Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Road rojo, el número 160, ¿no? 160, sí señor. Bien, correcto, es que no sigan 160, pues esto. En fin, programa especial en el que se nos ha caído nuestro querido Aureal, pero contamos con dos invitaditos, como son el vinagre. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tú solo te peinas pedazo de basura para el programa, ¿no? Exactamente. Más que se peina con el secador rollo así peluquería, pero hace... Y ya está. Y así se queda. Es que no le entra, o sea, lo tiene tan solamente para arriba que es que no le entra ni en el plano. Es una cosa tremenda. Mira, mira, mira. Mira, mira, el techo. Mira, 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 el techo. Calidad, ¿eh? Eso me suena. En fin, y no mires hacia otro la Borja, que la voy contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Que, por cierto, ¿es Borja o es un fantasma? O fantasma de Borja. Cuidado, ¿eh? Es la aparición. Es la aparición. No sé qué queréis que haga, no sé qué queréis que haga. Yo, como invitadito, ¿no? Es a todo lo que me da. Ese ha sido el, efectivamente, invitado. Correcto. Es el tema. Se por cierto mola el look, ¿eh? Muy gris todo. O sea, gorra, auriculares, tal, micrófono, todo súper gris. Está estudiado para el contraste, ¿no? Con el fondo... Claro, hemos tenido un problema con el croma, que me hacía desaparecer. Y bueno, esto... Lo próximo será el blackface, tío. Me tendré que... Para hacerme... Yo compro. Ese look y asaje me mola. Y desapareceré Hadoken es un clásico. Es un clásico, también. Claro. Hoy estoy demasiado visible, de hecho. Hoy estoy hasta normal, más o menos, por lo que me veo en mi cámara. Luego no sé cómo será, pero bueno. En fin, Don Lazarín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy recuperando energía. Es verdad que has tenido bongos este fin de semana. Hemos vuelto ahí a la carretera, efectivamente. Sí, ¿no? Sí, este no. Mi nueva batería, además. Ah, es verdad que te pillaste una que suena mucho o que... Suena fuerte. Mira, os la voy a enseñar para que la veáis, tío. Mira, mira qué bonita. Mira qué bonita es. ¡Ah, bien! ¿Eh? Mira qué bien. ¿Pero hay por qué está mirando hacia arriba? Pues son momentos místicos. No sé, chico. Estás ahí tocando y lo que salga ha salido. Yo qué quieres que te diga. No, pues tú te haces con aguantar ahí, tío, tocando la batería, que sos cansadísimo, joder. Si fuera bajista o algo así. Mira qué bonita es. Mira qué colores. Mira qué... ¿Bajista es? Bajito. Bajito estoy. En fin. Hombre, lo de los colores como que se aprecia mal. Hombre, a ver... No, pero se ven rayas así un poco índice, ¿no? A ver, si es azul celeste con unas rayas así y ya está. Pero bueno, por lo menos es un poco horterita que es básicamente lo que he buscado. Sí, os pega. La verdad es que sí. Claro, como toco mal, prefiero que la gente se fije en los colorines a que se fije en cómo toco. Entonces, sí, un poco es mi rollo. Me parece bien viejo truco. Había un truco que era subir el... No estoy muy puesto en esto, pero era la guitarra eléctrica, ponerlo a saco o no era así. Para tomar. Se pone la guitarra ahí a saco y... Hombre, pues pones la distorsión ahí, lo petas ahí a tope para que ahora hay un... Que no sepas qué coño está sonando. Y ya está ahí. Eso es. Bien, hombre, bien. Que por cierto, ya es mera curiosidad. Me la sudo un poco, pero tengo curiosidad. ¿Estoy de gira del nuevo disco? O sea, ¿estáis presentando ahí tal o es...? Seguimos. De gira un poco 20 aniversario, que fue el año pasado, pero seguimos estirando el chicle. Ah, hostia, eso está bien. Pero hemos grabado disco nuevo ya. De hecho, creo que el jueves nos reunimos con la discográfica para ver el orden y el single, que será el primero y esas cosas. Y en septiembre empezamos a lanzar los nuevos singles. Esto es exclusiva, ¿no? Exclusiva mundial. Esto, bueno, un poco exclusiva. O sea, que lo estáis haciendo... O sea, no estáis tocando canciones nuevas todavía, ¿no? No, todavía no. Yo creo que hasta septiembre o por ahí, no. Hombre, canciones nuevas del último disco que tiene un año y pico. O sea, relativamente nuevas hay cosas. No, no me vale. No me vale. Eso lo hacen muchos, bueno, algunos. Y yo creo que eso pinta bien. No lo tenéis todavía asimilado, ¿no? Para tocar en directo, ¿no? Haces el ridículo. O sea, más de lo habitual, ¿no? Las novedades, dices. Sí, sí, sí. No, todavía no las hemos ensayado para... No estás preparado. No, no las hemos ensayado a saco para grabarlas. Que hay que ensayarlas y hacerlas de puta madre. Pero no, todavía no hemos preparado el reper para los temas nuevos. Es que hasta que no salgan no podemos tocarlo. Eso no es así. Bueno, da igual. Sí, da igual. Bueno, hasta que no... Claro, pero... Pero dicen que eso no es así como si tuviera un grupo, ¿sabes? Claro, ¿eh? Claro. Y llevase 20 años en el gira con Despilladas. El magnate de Capitol Records, de Sergio, dice que es un... ¡Aordinante, ya! Oye, tío. O sea, los Cures, los Sisters, tal, tocan, tocan, llevan tocando canciones nuevas, ni sé, tío. O sea, es que es lo que hay. Pero bueno, que da igual. Que vosotros sois poperos y hace lo que queréis. Y me parece muy bien. Imagínate que vas a tocar a unas fiestas de un pueblo. Pero yo que voy a tocar. ¿A quién quieres que toque? Y les tocas un tema nuevo que no se sabe nadie. La gente es así. Ahí mal, ¿no? Tienes que administrar ahí las cosas. Madre mía, tío. Eso me pasa por preguntar. Claro. Es el problema. Eso me pasa por preguntar. Quieres saber y luego te arrepientes. Correcto. Es así. Pero bueno, oye. Que vamos con temas caletil, ¿no? Vamos con después de esta introducción tal la voz. Cada vez son peores, tío. Bueno, yo creo que ha habido peores, ¿eh? Sí, bueno, tampoco hay que correr mucho, pero bueno, en fin. Vamos con el Ubisoft Forward, que se celebró hace exactamente una semana, en el que hubo sorpresas cero, pero se dejaron ver bastante tanto Assassin's Creed como Star Wars Outlaws, de los que luego hablaremos. Después, he querido hacer un recopilate de juegos que doy por supuesto que se han debido de emitir en eventos, digamos, con fecha de tres pero menores, pero que en las grandes no se han visto y yo creo que merecen más o menos la pena. O sea, una especie de juegos doble A, una cosa así se puede decir, ¿no? Y después, ojo, cuidado, Solomillo, entregas sobre Valorade de cualquier saga, que aquí luego que, joder, macho, lo digo desde ya. Lázaro puede provocar una escabechina, o sea, conociendo sus gustos y si no tiene treinta, o sea, yo lo he estado mirando y digo, es que todos estos son de Lázaro, o sea, ¿puede hacer una salvajada? De hecho, vas a ser el último, sí, 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 el último. Yo, a ver, he metido alguna cosa controvertidita. Salvaje. Si es que estaba, pero yo las argumento y te las explico. No, no, sí, sí, sin problema, sí lo sé. Que he estado, fuera de coña, he estado por hacértela para ti, o sea, pero me parecía un poco raro. Es decir, toma, Lázaro, todo esto es para ti. Sí, selecciona lo que te salga las pelotas, pero fuera de coña, he estado mirando y es que salen como treinta salvajadas fáciles. A mí me ha costado, me ha costado un poco hacerme diez, pero bueno. Pero, ¿qué dice? Bueno, de igual otra. Sí, porque, pero porque soy idiota, ya sabes. De todas maneras, hay que tener en cuenta, luego hay que hacer disclaimer, pero una cosa es que estén sobrevalorados y otras cosas que sean malos. O sea, son cosas distintas. Correcto, claro, claro, de hecho ha habido cosas malas que he quitado, porque digo, no, no, es que esto todo no se ve que es malo. O sea, no lo puedo decir porque esto no está sobrevalorado. Esto es malo. No, no, ese es el matiz, ese es el matiz importante porque el Lázaro debería, debería tener cuarenta, precisamente por eso. Cuarenta, o sea, conociéndole, es más, luego te digo, si no, cuando termine tu lista, te voy diciendo. Si se te ha dejado ahí en el tintero, porque vamos, puede ser el arrase. Pero bueno, a ver, como siempre, ¿a qué hemos estado jugando? Y empieza tú, don Lazarín. ¿A qué hemos estado jugando? Habéis jugado a una cosa, nada más. ¿En serio? Es un descubrimiento un poco tardío. Muchas me parecen. Pero muy guay. He descubierto Lice of P. Lice of P, amigos. Te pega. Como buen amante de los souls que no sean de From, este juego es una maravilla. Es que eso es para estudiar, te lo digo, ¿verdad, Lázaro? Sí, sí. Es que eres muy raro, tío. Sí, tío, que me ha acabado el Code Vein. O sea, que es que hay que ser hijo de puta. Hay que decirlo mal. Claro, o sea... Ser valiente, tío. Ese es el top de mis hábitos jueguiles de mierda. Es que es lamentable, tío. La verdad es que es lamentable, sí. Bueno, es que lo fácil, tío, es ir a Bloodborne, ¿no? ¡Ay, que Bloodborne! Claro. Es que yo empecé a jugar a Bloodborne y dije... Juegate. Juegate, puta mierda. Mira qué bien. Mira, ¿eh? A jugar a esto. O juega a esto. Yo creo que voy a pagar la suscripción de... Bueno, a ver mi ratón, ¿dónde coño está? La suscripción de YouTube solo para el podcast, tío. Pero, tío, a ver, que hay una cosa que se llama Adblocker, ¿eh? Aunque YouTube te dice, no, puedes hacerlo. Da igual. Está feo eso, hombre. No está mejor ver los anuncios asquerosos esos de... En fin. Bueno, pues nada. Que eso, Lice of Pi. Me está gustando mucho. Es un Dark Souls totalmente descarado. O sea, no se esconde en absoluto. Pero me está gustando. Me mola mucho, además, como está hecho. Lo estoy jugando en Steam Deck y se mueve de la hostia. ¿Se juega de la hostia en Steam Deck? Sí. Es espectacular cómo funciona. O sea, muy, muy bien. Y nada, pues eso estoy... Sí, sí, no, no. Se juega increíble y se mueve muy bien. O sea, lo tengo puesto en calidad media. O sea, no me he puesto a meter ajustes de quitar las sombras de tal y... No, no. Calidad media. Y el FSR, yo creo que en calidad incluso, iba como un tiro. O sea, entre 50 y 60 frames todo el rato. Jolín. Está bien. Maravilloso. Y está muy bien hecho. A este le encantó a Body Rock, me suena, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo acabó dos veces seguidas, dice el jodío. Sí, bueno, es que está guay. Está enfermo también. Sí, sí, sí. Cada luego con su seguida. Que nada, pues eso, un Dark Souls muy bonito, muy bien ambientado, con un control bastante precisete y exigente. Muy exigente. No sé por qué dices tan Dark Souls, a mí me recuerda bastante más a Bloodborne, pero bueno. Sí, bueno, sí, hombre, por ambientación y todo el rollo así gris y oscurito y el rollo victoriano así inventado. Sí, bueno, es más Bloodborne, es verdad. Pero bueno, pues eso, bastante exigente con el control. ¿No fue así la era victoriana entonces? Sí, bueno, yo como no estuve... Bueno, no estábamos, no estábamos. Por eso, por eso, no estábamos, no estábamos. O sea, no existía Pinocho en la era victoriana, en fin. No sé. Podría ser. Ah, ¿quién sabe? Tiraba hostias. Eso es. Que nada, pues eso, habilidades del personaje, subir con la experiencia que recoges de los bichos que matas. Si te matan, la pierdes, tienes que volver a por ella, clásico. Lo estándar. Sí, lo estándar. Puedes subir las armas, puedes combinar las armas, la empuñadura y el filo. Muchas mierdas para perder mucho tiempo y bastante bien. ¿Dificultad comparado con...? Pues yo creo que es un Bloodborne igual. Yo solo jugué la demo, entonces me quedé ahí, no sabría. Me ha pasado una cosa muy divertida para que os ríais al que dices lo de la demo. Lo empecé a jugar en la furgo porque, digo, ¿qué me llevo para jugar en este fin de gira? ¿No te mareas, tío? No, la verdad es que no, tío. ¿En serio? La verdad es que me disfruto bastante. El aguante que tenéis, tío, madre mía, tío. No sé, me va bien. En fin, que me descargué la demo y me descargué el juego completo. Y arranqué, en vez de arrancar el juego completo, arranqué la demo y no me di cuenta porque estaba ahí como que... Lo pongo, no lo pongo, no sé qué. Y es el mensaje de que es una demo, te lo pone al principio del juego. Pues llegué hasta Gepetto, que son, a lo mejor, sin tener ni puta idea, desde cero. A lo mejor son cuatro horas de juego. Y reinicié y descubrí que estaba jugando. ¿Y luego no te lleva la partida al juego completo? No, tío, no funciona. ¿Para qué, no? Lo he intentado y no sé si lo he hecho mal, pero es que no me coge la partida grabada, no me la coge. En consola supongo que sí, pero en Steam, como la demos una versión, la versión final es otra, yo creo que se hace ahí un poco un lío y no... Madre mía, enlazalo, tío. Muy bien, ¿eh? Estás muy empanado, eh, macho. Joder, ya te digo, tío. Este bicho que se ve en pantalla es lo último que hice, que me costó ahí mis 10 o 12 intentitos. Creía que vas a decir horas, tío, te lo juro. No, 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 ya te digo que yo creo que jugué cuatro o cinco horas y es que aquí después de este bicho es donde acaba la demo. Que, joder, vaya pedazo de demo, también te digo, ¿eh? Cabrón, tío. Me he hecho perder muchas horas. Claro. Lo bueno de que... El caso es quejarse, tío. La verdad es que luego he vuelto a disfrutar otra vez el juego desde el principio. Bueno, lo he vuelto a empezar y en 50 minutos que he jugado más o menos estoy... Al día, ¿no? Sí, 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 casi, casi. Bien, hombre, bien. Así que nada, bueno, he seguido jugando Street Fighter, he seguido... Te iba a preguntar, bueno, ya pasó, tío, lo de... ¿Lo has abandonado a su suerte? ¿A qué? ¿Ronin? Correcto. Todavía no. No lo quieres confesar, pero... No, 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 es que me puse a jugar el otro día y uno de los colegas con los que jugaba Destiny me dice, venga, póntelo, que seguimos la aventura, tal. Y dije, bueno, venga, seguimos. O sea, jugué una hora y ya me dijo mi colega, venga, Destiny, que también he seguido jugando a Destiny. Así que ahí estoy, yo soy el picaflor, el picaflor de los videojuegos, ya lo sabes. Bien aclarado eso, eh. Ahí lo tienes. Sí, pero bueno, en fin. A ver, dos vinagre, un poco de turra mix. Pues sí, turra mix, bastante turra. Un poco de suchar. Los que he jugado este día. Madre, te los pincho yo, eh. Sí, pinchan los tuyos, yo a formación, es que me da pereza. Tengo lo de a punto de morir, eh. Mi afán de jugar a novedades de las más últimas me he pasado del Rise of the Tomb Raider, lo que salía ayer. ¡Guau! Bueno, a ver, que yo estoy jugando a la X of Pi, que tiene un año y pico ya. Bueno, no vas a comparar. Que este salió en 360 también, o sea. Madre mía, pues tía, es verdad. Claro, ya estaba pensando en el último, pero no. No, 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 no. O también, no, que fue exclusivo de 360 un año, si no recuerdo mal, ¿no? Es verdad. Sí, estuvo ahí. Bueno, de 360 de Xbox One y luego sí que salió para PC4 ya más adelante. Pues eso. Muy bien. Y bien, porque le tenía pendiente, bueno, igual que el Shadow, que también le tengo pendientes, había jugado al Tomb Raider, el de nueva generación, pues casi, casi cuando salió la Xbox One y dije, ya jugaré el Rise. Pues hasta ahora, pero bien, o sea, aguanta el tipo, o sea, evidentemente se ve que ya tiene sus añitos, pero vamos, yo le veo un juego bastante competente, divertido. Bastante competente, dice, hombre. Ahora, en su día era tremendo. Pues eso. Es cierto que luego ya, claro, cuando has visto otras cosas, yo que sé, pues has visto un Uncharted 4, que no es que sea mi tipo de juego, pero tecnológicamente se lo come a este. Pero a mí este personalmente me parece más divertido, por ejemplo. A ver, es que cualquier juego, cualquier juego más divertido que el Uncharted 4. Pero ya estamos. ¿Ves? Es que lo que te digo, lo de la lista de... Es un juego muy bien hecho. Pero tiene un momento muy tostor. No hablemos mucho del Uncharted 4, que luego hay un top. Yo, o sea, un spoiler, no lo he metido, pero a punto he estado. Pero es verdad que, joder, Uncharted 4 tiene momentos que son soporíferos. O sea, tiene momentos de, bueno, de guapasos. De retomar la llegada al poblado ese abandonado, eso es el coñazo más grande del mundo. Retomando el Tomb Raider, la verdad que me lo ha pasado. Bueno, es casi, yo qué sé, una semanita jugando un poco cada día y con muchas ganas de seguir jugando. Y las tumbas, los secretos que tiene, o sea, te anima mucho a explorar. No es un juego de estos que dice, va, me lo paso porque me lo voy a terminar, sino que, joder, ves que hay una bifurcación y dice, bueno, voy a hablar por aquí a ver qué hay. Y siempre, casi siempre hay una recompensa que dice, bueno, ha merecido la pena venir por aquí. Y aunque no si hay un enfermo de sacarme todos los logros y tal, pero sí que me he hecho todas las cosas. Y la verdad es que me lo he pasado, me lo he pasado muy bien y tengo muchas ganas de jugar al Shadow. Aunque he leído. Es el peor de los tres con diferencia. O sea, para mí no es, hay gente que dice que es malo, a mí no me lo parece, ni en absoluto. Pero es que para mí, sinceramente, lo he dicho alguna vez, el original, o sea, el primer Tomb Raider, el reseteo, fue, junto con el GTA IV, pues, top de la generación con mucha diferencia, en mi opinión. El resto de Tomb Raider me pareció, siendo muy difícil llegar al, pues eso, la capacidad de sorpresa que tuvo el primero, me parece que es buenísimo. O sea, de hecho, hasta incluso de manera objetiva, puede que sea hasta incluso mejor. Y luego el Shadow, para mí bajo, no es porque sea malo, pero se le ve ya un poco estiré. A lo mejor han querido estirar demasiado el chicle, como dices tú, y se le nota. Pero bueno, jugale cada vez. No, 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 sí, como además es un juego relativamente corto, 10-15 horas, pues bueno, se deja jugar en unas semanitas así tranquilamente. Y no es como estos juegos que tienes que dedicarle 50-100 horas, que te da más pereza a jugar, sin problema. Vamos, a mí es que esta saga me gusta mucho y estos tres, de hecho tengo unas ganas que salga ya en la... Hablando de saga, a ver lo que hace Crystal Dynamics con el dinero de Amazon. Que, o sea, los de Embracer han dicho, ¿para qué voy a explorar esta licencia si pueden pagar otros? Correcto. Miedo me da, así que, bueno, veremos a ver. La serie que tienen ahí, la peli y todo eso. Ya, pero hombre, después de ver Perfect Dark, yo estoy muy tranquilo, también te digo, ¿eh? Tú ya tienes tu dosis, tú ya hay que le den por culo a todo. Lo digo por Crystal, o sea, está ahí detrás, pues muy bien, ha pinta muy bien. Yo siempre lo leo a esa gente. Correcto. A ver, más cosas, Don Vinal. A ver, otro juego chiquitito que me he pasado, el Gato Roboto, que es, tal que no lo conozca, es un Metro Ibania así muy sencillote, muy, con un look muy Spectrum, puede serlo así. ¿Cómo te pega eso, eh? Madre mía. Que dura tres o cuatro horas, pero va muy al grano, no, o sea, no es de estos juegos que, yo que sé, tipo Hollow Knight, que te empiezas a perder y dices, bah, me pereza y qué asco de combate. Y, bueno, a mí no me gusta, pero sin embargo, un juego de estos que están más contenidos, más... Pero es mal, pero es mal que hay alguien que... Con criterio. Con criterio, tío, y sabe que esa parábola de salto es de ser un hijo. ¿Qué te parece, Abadía, soportar esto todos los días, eh? Es el criterio de, criterio de dejado. El precio de la fama, Sergio, que, claro, no puede ser todo ventajas. Efectivamente. Sí, prosigue. A ver, es un desconectate, pero tú prosigue. Es un juego muy sencillito, si te gusta la Metro Ibania lo vas a disfrutar muchísimo. Tiene un nivel, o sea, el acabado técnico es muy gracioso, las cosas que pasan con el gatito que lleva ahí en el robot, no sé, es muy gracioso todo lo que pasa, y yo creo que a cualquier amante de los animales el final le va a encantar. Eres un sinvergüenza, tío, y dice Metro Ibania, tío. Esto es un Metro Ibania, copy it. Es que es un Metroid, o sea, es que de Ibania quita el Pania por todas partes, por favor. Es una madre mía, tronco, es que... Es un copy it, total, pero tiene su personalidad, eh, y tiene su gracia. Sí, si no te, aunque no lo critico, pero que, joder, macho. Metro Ibania. Metro Ibania, el Metroid. Total. Joder, en fin. Pasabas cosas. Es que si me dices que es un, que es el Metro Ibania nuevo de Game Boy, habrá gente que... Obviamente, obviamente es muy Metro Ibania, y no vamos, tampoco se esconde. No, no, si bien, pero que el Bania te lo quitas. Yo lo digo por el género, o el subgénero. Falta decir, te lo quitas y te lo metes por el título. y que sangre a ver perdón está echando unas partidillas aprovechando que habían actualizado el Astros Playroom creo que ibas a decir a Teke Noche como digo otra vez al chaval que puede jugar a los juegos de lucha cuando quiera no paro de jugar, hoy he estado jugando una hora o dos o sea que no, eso siempre lo puedo decir pero ya no lo digo para no joder tanto tenemos unas partidas ahí pendientes por supuesto espero que hayas pagado el dinero y tengas a Eddie Gordo para que lo disfrutes porque me cae gordo si quedamos lo pago yo de mi bolsillo en tu consola a jugar con Eddie Gordo Borja nos vamos si quieres no vayáis le voy a dar 5 minutos más a ver que nos desviamos Astros Playroom que han sacado por tu mierda o sea no te desvías tú con tu mierda me ha preguntado lo del Teke joder joder es verdad que habían sacado unos logros nuevos por unos personajes básicamente quieren promocionar el nuevo Astro que sale este año como sabéis en septiembre y de aquí a septiembre están sacando como mini actualizaciones de encontrar personajes el primero es el la chica que está en la expansión de Bloodborne y bueno para sacarlo como no se paró de que hacer ni de coña o sea es una cosa muy chorra lo que tienes que hacer que básicamente es ir al primer escenario el quedarte en una zona de hierba te sale un objeto que dice que hay un reloj el reloj está en el escenario que es súper chiquitito y cuando le das el botón de pausa ahí al fondo de ese escenario te sale una fecha yo sin querer he dado con el vídeo en el momento exacto de lo que estás comentando ojito pero la verdad es que la forma de sacar los personajes es muy retorcida pero a mí lo que me ha gustado es volver a este juego y he dicho joder o sea esto era entre comillas una demo técnica y me sigue pareciendo mejor que el 90% de los juegos este juego es la hostia este juego es alucinante o sea compro lo que acabas de decir pero a mí el estiré o sea la campaña está rara que están haciendo de marketing por así decirlo un poco chorrada el tema este de la campaña pero bueno como excusa para volver porque ya tenía el trato y tal bueno cuando vayan sacando nuevos personajes de jugar una partidilla y luego sacarla le falta carisma ¿no? a esta carisma que dice en serio para uno que me cae bien y tiene que hablar tío bueno tío el puto batalla no convulgo con el bitch a carpenters le falta pues sí no 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 me parece no diría que llega a los niveles de insuficiente de little big planet pero por ahí anda ahí está el reloj claro ahí está el reloj y acojona y tienes que meter la fecha en la que salió la campaña del blog por la expansión pero ya estás patolladas tío pero eso eso es muy eso es para que lo mires en internet sacarlo es complicado y luego me ha hecho gracia porque han metido objetos nuevos en el laboratorio esto de los coleccionables y creo que va a ser la vez de que va a estar Astro más cerca de la PSVR2 porque ahí está el objeto ahí porque teniendo en cuenta que no va a salir el nuevo con soporte al menos en principio toma ahí el anuncio hombre es que si al final sale con soporte al cabo de los meses es para matarles pues claro te digo tú imagínate que eres pues eso usuario de PSVR2 te compras el juego en tu play y lo juegas tan tranquilo te lo disfrutas y luego te lo hacen compatible y dices que bien por un lado pero por otro tío pierde para mí un poco de la gracia de disfrutarlo de primeras en VR no sé lo que harán no sé lo que harán pero es un poco triste si no parece que Sony vaya a pagar tanta pasta o hacer un desarrollo así tan chulo como parece el nuevo Astro este en algo directamente de PSVR2 o sea que decir que luego pueda llegar bueno pero y mi pregunta es mi pregunta es y por qué no lo hacen a la vez o sea que sea compatible y ya está yo creo que porque a lo mejor no llegan a tiempo como no tienen mucha cosa para este año en Play 5 propio esta gente ha estado desde el lanzamiento de la consola haciendo esto bueno que sepamos que tampoco estamos ahí en las oficinas mirando lo que hacen tío a lo mejor han dado apoyo a otras personas a la vuelta a pasar el perro claro se va a sonar a fumar un cigar yo que sé hablar hablar para qué pero hablar para qué no tiene sentido eso tío hay que trabajar no como aquí aquí vamos a muerte con todo aquí se va lo que se va efectivamente más cosas raras están metiendo un rey en ahí tío de escándalo vinagre pero bien tranquilo que solo quedan dos dos me pasé en la última vez que vine comenté que me había pasado los Jackmen pues ahora me he pasado el DLC de Kaito Files que son 5 o 6 horitas con nuestro amigo Kaito y a mí sinceramente me ha gustado más que el juego principal o sea la historia va varios así pero yo creo que se va un pelín por varios motivos el primero el argumento es mucho más cercano al protagonista no es una corporación o una cosa que pasa afuera y tiene que investigar no es algo que afecta directamente al protagonista si no hace mucho ese spoiler ¿y qué? y luego eso siempre bien eso siempre mejor no pero Kaito como personaje me cae muchísimo mejor que Tak me gustan los dos pero bueno pero es que no sé cuando cuando juegas con Tak parece que Kaito es como un secundario muy secundario joder y aquí le han dado una personalidad muy fuerte y a mí me ha gustado más como personaje más interesante que el propio detective bueno opinión personal no no hay varios que comparten lo que tú dices pero bueno vale a ver pues ya estaba buscando es que me está petando un poco si quieres no lo pongas a una temperatura tengo un disco duro externo donde tengo Windows para el Steam Deck y está ahora mismo a 8000 grados si quieres se me queda todo parado ahí ¿pongo yo los vídeos Lazarin? no 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 tranqui si es porque como tampoco hay mucho más que decir de Kaito Files que el único que animo es a la gente a que lo pruebes si tienes un juego que te pide el DLC tengo que decir que me ha pasado otro DLC otro DLC además que se ha anunciado recientemente que es el DLC de Alan Wake 2 y del Night Spring ¿pero cómo? hay que ser sinvergüenza eres un sinvergüenza tío pero te digo ¿por qué? el motivo el motivo el motivo es que odio a Alan Wake 2 exacto odio a Alan Wake 2 pero me encanta Control me encanta Quantum Break me encanta el primer Alan Wake y esto es esto es la única persona en el mundo que me encanta que le encanta Control Quantum Break a mí sí no Quantum Break es la segunda es la segunda a mí me encanta la nada la nada a mí me encanta me encanta Control o sea suscribo todo menos que no le guste Alan Wake 2 pero yo a los otros me encanta precisamente Alan Wake 2 es un juego que se ha complicado mucho la jugabilidad con la mecánica esta de la de Testivesco de la investigación y el corcho saca completamente del juego y sin embargo este DLC va mucho más al grano y es como los juegos previos más acción y más centrar en el argumento en la diversión que va al grano o sea son dos horas y media de no parar no será esto que estamos viendo sirviendo café tranquilo empieza así y luego empieza el vestidito este de una manera el vestidito este de dermatólogo que tiene un poquito de sangre porque esto huele mucho a David Cage en este momento correcto mira que cara tiene una señora esa tío huele mucho a un mundo cotidiano a David Lynch más bien no digo por la cotidianidad de tu acción de venga vamos a servir café es lo que la gente quiere hacer en videojuegos estoy correcto estoy con 5 minutos 5 minutos y una pregunta que tengo que pegar tiros tú que sabes de este tema porque yo no lo sé la verdad no lo he jugado el pavo entonces de Quantum Break no es el de Quantum Break porque había seres humanos diciendo no, no es y por qué motivo el actor obviamente es el mismo pero el personaje no es ¿por qué han desaprovechado esa ocasión? claro pero porque no tiene los derechos ay madre mía los tiene Microsoft pero Microsoft tío ¿tú crees que no se puede hablar con Microsoft y decirle vamos a ver yo creo que no no es Quantum Break no es Quantum Break pero han hecho como la parodia de que es Quantum Break con otro nombre o sea se han cachondeado de hecho del tema y lo hacen bastante bien yo creo Quantum Break yo me acuerdo el nombre que le ponen pero es un poco parodia de Quantum Break de que Broke una cosa chorra que calidad pero si os gustan los juegos previos de Remedy esto va a encantar y si sois como yo que no os ha gustado Alan Wick 2 es una forma de rescatar el juego luego ya me he terminado este juego y he borrado otra vez el Alan Wick 2 que calidad el vinagre tío es que es que está loco entre este y Lázaro tío madre mía tío que gente en fin así somos pues así ya hemos acabado muy bien aquí estamos hasta aquí el subchar a ver quería avanzar mucho en el DLC para no hacer spoilers innecesarios sí que luego no no hemos visto una puta mierda no se preste a la camarera con el café y esas cosas ya está me están tostando aquí en la luz Don Borjita a ver tu turno sorprendente pues yo poca cosa tío he tenido no sé no creo que ya no me gusta no debe ser eso he jugado muy poco he jugado un poco más ya finiquitando bueno finiquitado totalmente Stellar Blade juego con sentimientos encontrados para mí o sea desarrolla no sé porque es raro tío me pasa a veces con algún juego es como que lo estoy jugando todo me parece bien de hecho me engancha y le he echado bastantes horas y acabo y digo bueno pues no creo que me vaya a acordar mucho de este juego en el futuro o sea cuando me preguntes lo mejor del año de este año yo no y mira que este año no está tampoco bueno no creo que piense en él o sea así te lo digo o sea es como bien sin más o sea narrativamente me parece desastroso pero bueno los combates y todo eso están bien y bueno y la música fíjate tío que todo el mundo la música lo más como si fuesen ir automata y joder se repiten las canciones vamos de una forma ya un poco inhumana diría yo o sea y el control bien que no veo ninguna crítica te has acostumbrado al bueno sí sí es bastante permisivo te diría joder es que yo la demo que provee a mí no me parece que el control sea un desastre pero el hecho donde más falla es en estas cosas pero en estos saltitos en estas cosas en las mierdas bueno sí a mí los combates me parecían bastante sí están bien pero joder le das yo he hecho pruebas tío le das a botón sueltas y cuando has soltado al cabo de un rato por así decirlo rato entre comillas tía te suelta el ataque un poco cante también cambia mucho en función del modo en el que lo estés jugando porque yo fíjate me pareció que era más exigente en el de 60 fotogramas y es que tiene como 3 ya no me acuerdo como es hay uno de 60 fotogramas medio 4K gráficos efectos locos pues en ese es como más exigente en el del medio que es también como 60 fotogramas pero no con todos los efectos puestos y no sé qué es facilón te diría incluso más permisivo ¿no? sí y en el otro directamente es como que hay hasta retardo o sea ahí sí en el que es como definición y poco fotograma 4K 20 frames ¿no? claro dices tío o sea pero bueno no sé a mí yo qué sé o sea me ha gustado ya te digo que me lo he gozado y he jugado mucho y he buscado muchas cosas porque ya sabéis de mi talk pero pero luego no sé no me ¿cuántas horas es esto? no me he dejado pues yo he pasado de las 70 hostias madre mía menos mal que menos mal que no menos mal que no te ha gustado efectivamente soy como el tío que devolvió el No Man's Sky este que se hizo famoso de menudo déjame devolverme mi dinero y había jugado más de 80 horas el cabrón vaya petición le hizo a no era lo que pensaba es una estafa 80 horas pero bueno no es que no me haya gustado tío es que eso me quedo con una sensación como no sé qué pasa el bicho ese cabeza de tiburón martillo yo te he de decir que por cierto a mí los enemigos de este juego me parece un poco mierda el diseño de confesar la gran mayoría sí la verdad la gran mayoría sí pero bueno los jefes molan y luego también no me disgusta que sea un juego que es copia de soul como todos los juegos que existen en India pero o casi todos pero que es más facilón o sea que dices oye lo puedo jugar un poco más en encefalograma plano o sea no tengo que estar tan tensionado claro claro que oye un poco a colación del tema diseños y tal sí hemos hablado antes de Lies of P y es que yo creo que que venga algo de Corea y o China con ese nivel de diseños va a ser jodido o sea que nos hemos acostumbrado y hemos dicho ah mira van a ser todos así una polla o sea yo no claro yo creo que de que Corea y China pues pueden hacer cosas interesantes como estas pero a nivel de diseños y tal hostia son un poco un poco raritos bueno Black Myth parece que sí que va a molar pero bueno sí no lo sé no lo sé pero en cuanto a diseños sí Lázaro en cuanto a diseños luego ya veremos he estado viendo un leak hace un par de horas un vídeo de 7 minutos en el que solo hay jefes es un coñazo son los 7 minutos más largos de toda mi vida tío puede ser pero el diseño en cuanto a diseño de los personajes hay uno que tiene una cabeza así gigantesca que es como como si fuera el hombre gong va haciendo ahí pong tiene un melón gigante que es horroroso o sea es horroroso y otro el otro personaje que te enfrentas es un tío como cabeza de lobo o algo así que ya lo veremos pero yo creo que los diseños pueden ser un poco mierda para mí es top de lo que queda de año de lo que más espero top 5 top 10 te diría pues yo ya sabes que estoy todavía un poco reticente con ese juego yo estoy más en el bando de Lázaro no acabo de yo tengo miedo y los combates no me terminan de convencer o sea me parece el problema tío también de enseñar los juegos 7000 años antes que parece que van a ser el mejor juego de la historia y claro 4 años 3 años y era súper espectacular todo pero ya empieza a haber más juegos así claro lo que tenía de espectacular ha perdido claro ha perdido todo el factor sorpresa ya hay 5 o 6 juegos al mismo nivel como mola analizar juegos antes de que salgan ya somos es impresionante bueno claro que sí sale en agosto sale en agosto y ya hay un leak de alguien que ha hecho en el preview y que se ve el juego prácticamente yo creo que es a donde debería ir la prensa en estos momentos a los leaks no a no jugar los juegos a inventarnos efectivamente si tú con un vídeo inventarnos las cosas las malas costumbres claro sí no vamos a dar nombres bueno luego juega también tío a Hellblade que no sé si lo comenté ya aquí o no no me acuerdo pero puede ser el sacrificio de Senua Stellar Blade Hellblade que va a ser lo siguiente tío todo Blade es verdad Blade Storm no este si quieres ni lo pongas porque va a ser muy rápido ya sabéis todos lo que es y bueno a mí me parece que se le ha dado más más caña de la que merece aunque también merece una parte un poco Rajoy esta frase pero pero bueno eso no quiero no quiero hacer más daño es espectacular y tal pero sí que es verdad que es otro un poco sus ainas que lo acabas dices bueno pues tampoco ha mejorado nada de lo que vi en el primero ni ha evolucionado en nada no a nivel técnico es una barbarie humana eso es tremendo es absolutamente inaudito pero vamos ya hombre te deja te deja entiendo te acuerdas de tres momentos pero es el típico juego yo creo que no vamos a volver a jugar en la vida a nadie yo creo es posible nunca totalmente de hecho tiene esas cosas que siempre que hablas o muchas veces de las que hablas con desarrolladores te dicen como que el inicio del juego es algo fundamental porque la gente abandona los juegos rápidamente y no sé qué dices tú joder estos tíos han tenido muchos huevos porque el inicio es tío de no quiero otro juego más tío que mi personaje aparece arrastrándose y va muy lento que me duele va lento también te digo va lento siempre horriblemente no eso es verdad pero ya este momento es inaudito he quedado con alguien tío que hace una review que hace sexual review me parece muy divertido este pavo o sea ni siquiera oigo lo que dice pero está comentando el juego de una forma bastante esto me encanta mira toma toma es una maravilla pero es el Dente in Revolution o no que es eso no lo sé tío pero voy a guardarme voy a guardarme este señor esto es para otra generación demasiado movimiento para mí si si que mareo tío pateando la cabeza si 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 es grandísimo es muy grande este señor no sé voy a dejar ahí que luego que luego no llegan strikes por meter cosas de otra gente correcto pero bueno ahí está yo juego también a Paper Mario es el último ya que voy a decir Paper Mario Milenia o aporta milenaria y me da igual lo que digáis tío yo me estoy gozando como que me da igual lo que digáis bueno porque hay gente tío porque hay muchos haters en el mundo ya de verdad pero nosotros nos metes en ese saco nos consideras haters a nosotros bueno hombre Sergio yo creo que estuvo en los albores cuando se fundó del Big Hater Bank ahí saltó primero Sergio esto es la puerta milenaria ¿no? el que sí porque claro también me encanta el inicio que sí a mí me parece buenísimo este juego de hecho me parece que es el mejor de la subsaga sí, sí no está muy guay está muy guay o sea me encandila y luego los combates pues oye es que no sé es el otro día que también sacaban este de Expedition 33 esa cosa de hacer algo durante los combates por turnos yo siempre la voy a comprar sí, hombre es mejor que unos combates normales y corrientes en los que hay atacar ítem mucho mejor esto que sí que sí está muy bien y todo bien todo bonito la localización de siempre el texto nintendero que siempre pues te echas unas risotadas muy buenos muy buenos los cabrones sabemos quién lo hace o sea quién quién se encarga de pues deberíamos Lázaro deberíamos quiero decir quiero decir que si es una empresa externa o lo hace nintendo yo creo que lo hace nintendo ¿no? es una empresa interna en alemania claro o sea yo conozco a alguien que estuvo haciéndolo durante años pero sí yo también pero sí 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 te digo que yo sepa lo hacen en alemania las oficinas son muy buenos buena gente están muy bien correcto ahí dándole y ya está yo compro mucho este juego o sea es cierto que los de una vez está bien ya tío o sea eso dicen en el chat también pero bueno eso es muy de nintendo pero también lo de siempre eso es muy de nintendo y de sony y de prácticamente todas las que se están ahí borrando al pilón o sea es que es así sí sí es lo que hay a ver que la mitad de los juegos que jugamos últimamente son remake remaster es lo mejor de la industria no pasa nada hay juegos que nos la sudan y otros que nos gustan lo intento que nos lo volvemos a jugar y en el caso de gamecube teniendo en cuenta que vendió pues más bien poco y en españa pues nada pues hombre tampoco es que creo que haya tanta gente que se haya que tenga switch que se lo disfrutara en su día creo yo pero bueno en este caso en concreto otra cosa son las cosas pues eso si lo compran de todas maneras también en en nuestro momento adolescente también jugamos a Donkey Kong Country a Super Metroid que era pues que básicamente era Metroid pero más bonito aunque luego lógicamente había más cosas bueno sí 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 al loro al loro a los bueno sí es una secuela pero no deja de ser pues ideas que ya estaban entonces bueno hombre no se ha jodido es que si no macho Lázaro cuidado si no hacen otra saga tío vaya melón acaba de abrir el Lázaro ojo ya no valen tampoco 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 di que si Lázaro ahí a muerte a tomar por culo en fin si me dio un poco ahí al extremo pero me la he hecho y luego Sony haciendo remakes de juegos que salieron antes de ayer madre mía sí sí eso es eso a lo mejor es un poquito peor un pelín que también pero bueno en fin pues venga vamos con tengo una cana ahí en el bigotillo me parece que se me está cayendo el moco pero os aseguro que no joder la luz lo veo ahí mira afortunadamente no veo tanto pero joder macho no pero ha sido ahí cuando te giras tío es cuando se ve pero no pero no es yo no y tengo alguna también la luz tío no perdona joder madre mía que asco en fin gracias por la aclaración Lázaro estamos todos preocupados tío si acaso tú no pero los televidentes te cuento lo que era la champion edition tío del street fire esa era la buena esa era la buena efectivamente la mejor la trubo venga va ya está en fin ya está ya está ya está ya está ya está pues vamos con un poquito de victory hit rally que ha salido demo en steam deck bueno en steam deck en steam yo todo lo que es todo lo que es pc yo lo meto en steam deck es que ha aparecido solo para steam deck el resto me da y además solo para la tuya correcto en exclusiva pero que aparece literalmente que te levantas un día y de momento está ahí y de tú usted si no le da ya va a descargar tío y la biblioteca y catapum le escribe directamente el señor steam o sea me oye tal digo si si le doy el ok señor gaven eso es pues esto es de pretonic los mismos de yukalai li y bueno y poco más porque no se han sacado eso como como desarrollador y es bastante guay es una especie de cruce entre sobre todo mario kart pero sin ítems ni nada juego de rally estándar tipo sega rally y tal pero con un diseño artístico que mola mucho y sobre todo está el tema del derrape o sea es fundamental el tema tema derrapil lo que pasa es que luego le han metido una capa parece ser pero yo solo está la demo creo que el juego sale en septiembre o no tengo ni idea y mola porque hay distintos personajes con distintos coches distintas características entre comillas y mola porque hay pruebas diferentes o sea no es solo correr sino que hay algunas que no tienes que tocar los conos en otras bueno ese tipo de ese tipo de cosas a mí me mola sobre todo porque es bastante graciosa la son bastante graciosas las animaciones del cochecito o sea me mola un poco Choroku Mix Mario Kart ¿no? un poco lo que pasa es que a mí Choroku lo he obviado porque no me mola Choroku no hay nada en este mundo que se parezca más a este no eres de Lugar claro pero bueno es lo que hay pero es lo que más se parece vamos sí pero lo he metido porque no lo dices ¿no? ¿y este del oso tío? ¿cuál es? este es el es Donkey Kong Country el Black Mead Boo Bear o sea Sonic Mal joder tío efectivamente es Sonic es Sonic y Yogi a la vez tío es Yogi que buena esa que por cierto el otro día tío fue una pena tío dijiste luego repasando repasando el programa tío hiciste una gracieta buenísima pero pasó desapercibida pero porque no se escuchó tío se comió tal una pena eso es lo que me es en la historia de mi vida tío los mejores chistes todo lo bueno que he hecho todo lo bueno que he hecho ha permanecido oculto efectivamente esto es bajo tu voz Sergio si se cae un árbol si se cae un árbol en el bosque no hay nadie para escucharlo pues igual si suelto un chiste y no hay nadie para escucharlo pues efectivamente no queda en nada en nada dice aquí Dragon Night que es para que veas Lázaro que yo te te doy todo el crédito del mundo que veas yo te apoyo y dice Dragon Night que hay que meterme en la cárcel no sé si es poco que por el hecho lo ocupe como es Dragon Night cuyos gustos están en la santípoda de los míos me parece esto un elogio directamente así que muchas gracias yo iba a recurrir al clásico si es que es valenciano el chaval que le insiste no puedo seguir más pero no no está feo así que nada eso se lo hemos dicho a la cara directamente el día de mi cumpleaños de hecho yo creo que estuvo aquí en fin si a fin y a cabo en majo o sea es una cosa o sea la otra es de los valencianos bueno al Genshin Impact también has estado jugando madre mía que bromita joder es que como sois que ha pasado que ha pasado aquí has estado jugando a mirar una pantalla así de noche con gente que no hay se ha quedado tío es verdad se ha quedado es bonito es bonito ojo cuidado siguiente eso era Genshin Impact pero bueno sí era Genshin efectivamente a un poquito tarde pero tenía ganas de jugar a Forza Motorsport que no lo había hecho hasta ahora vamos ahí a ver poco poco cal y arena me sigue pareciendo que ese juego es buenísimo cuidado que desaparece Borja como la foto como la foto de Martín ya me tengo que ir tío porque a ver qué dices de Forza a ver qué dices a Forza Motorsport parece que es buenísimo ese juego o sea yo sé que le han dado muchos palos el ritmo del juego te gusta el ritmo del juego te gusta sí es un juego de coches en el que tienes que estar todo el rato compitiendo en circuitos pero siempre es lo mismo no haciendo un tipo de eventos sí gráficamente es impresionante aunque lo que acaba de decir de los dibujitos ese mola que te metan pruebas distintas pero en ese estilo en este es un simulador correcto yo no quiero mierdas este es un simulador te pones a correr y ya está pero también se puede simular el derrape ¿no? se puede simular te puede simular la diversión yo tío no se entiendo que me gusta más ojo igual que digo una cosa digo la otra que me gusta más no me gusta bastante más este pero por estilo de joe a mí el mundo abierto y tal y cual no me gusta nada pero ni de este ni ninguno desaparece ha desaparecido pero es el alma que se me está escapando tío cuando digo estas cosas a ver también es verdad que hombre yo prefiero Forza Forza Horizon todo el mundo por la variedad de vehículos y por hacer un poco el cabra hay un ritmo tío que es un poco más ¿no? es mundo abierto es insoportable tío la progresión pero si es que ya no es eso tío la progresión de Forza se les ha ido o sea no está bien hecha tío ¿cuánto tiempo eso es clave tío? ¿cuánto tiempo has jugado? has echado seis horas pues estás en la gloria lógicamente cuando lleves cuatro mil doscientas ya verás es a flipar es como Lázaro con Destiny pues claro es que eso a él le aguanta Destiny tío todavía claro a mí me aguanta efectivamente no sé yo creo que sí el que no le aguanto soy yo yo creo que soy muy muy crítico sinceramente en general soy muy crítico a mí me encanta tío los Forza prefiero la fórmula Gran Turismo prefiero en este caso Gran Turismo sí pero en cuanto a la conducción me gusta más la de Forza los Forza Motorsport el 6 el 7 era más divertido que este tío no te lo pero es que ya estamos a lo de siempre en eso no te lo discuto te digo que ok vale pero eso una cosa no quita la otra eso quiere decir que este juego sea malo pues para mí no en azul pero decepcionante sí a lo que podía haber sido no sé a mí me sigue pareciendo muy bueno también te digo solo de decir que desde solo una pequeña crítica entre comillas podría ser mejor técnicamente o sea bueno a ver Forza Horizon claro sí sí pero te digo Forza yo esperaba algo más pues sí ¿por qué? porque de hecho técnicamente o sea seguro que hay 200.000 vídeos de Games Industry y todas estas por ahí y tal hay 500.000 pero yo me quedo con Gran Turismo desde el punto de vista técnico y yo creía que esto iba a ser un poco mejor hay cosas de las que son mejores de Digital Foundry comparándolos y se quedan con Gran Turismo también pero es lo único me ha decepcionado un poco siendo siendo un juegazo no sé cómo hacer el gesto de maletín el gesto de maletín está bien el gesto de maletín ahí haciendo así no no esto es un bolso no he jugado ninguno de los dos pero he visto la comparativa y se quedan con GT puede ser pero bueno que tampoco que es un juego de coches es un juego de coches no creo que vaya a jugar nunca ninguno de los dos o sea que tampoco pasa nada pero vamos a mí me no sé a mí me parece que es muy buen juego no que el juego es buenísimo tío si yo estoy contigo la conducción es la leche y todo está fenomenal a mí me mata la progresión pero bueno ya está ok tampoco es lo que es con la ausencia de progresión más bien básicamente no sé tío está buena ojo que pasa hay forza para vivir hay poco eh lo principal en mi vida es mi relación con Dios forza para vivir clásico joder claro que bonito tío que buena gente estaba a punto de sacar la biblia del pavo de Far Cry 5 que la tengo por aquí pero hostia eh claro para enseñar ahí la buena forza para vivir mira mira que spoiler spoiler ahí va vamos ahí vamos con jajajaja venga joder jajajaja vamos con kokun kokun sí que le tenía le tenía ganas la piscina eso es eso es eso es una alegoría eso es una alegoría que ha pasado alguien ha parido alguien ha parido efectivamente eso es ay madre mía pues eso de los tiradores de yo no lo he jugado y me encantaría jugarlo pero que pasa aquí pues tío a ver déjale hablar por Dios a ver este lo ha jugado tanto el galleta me consta como el vinagre estaba por aquí danzando y le tenía muchas ganas porque además es de creador de limbo e inside justo lo que a mi me gusta correcto a mi este tipo de juegos que es una aventura de puzzle o sea no hay plataformas ni hay efectivamente hay enfrentamientos pero en los enfrentamientos lo único que haces es interactuar con algún objeto y este tipo de cosas y tal y he de decir que me está gustando este bueno es muy cortito espero también tener final y tal pero me esperaba más supongo que por el nivel de hype me parece muy repetitivo o sea los puzzles son todo el rato lo mismo o sea si es que pone a una purna ahí tampoco llega a saturar hombre no 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 digo ojo una cosa es que me parece que me parece un poco coñazo hacer una y otra vez lo mismo esto es otra cosa pero tú tú tranquilo lo voy a pinchar yo tú sigue hablando como si lo fuera tú sigue hablando de tus cositas eso es yo me apaño aquí con tus cositas a mí me parece que está bien concebido tienen todo el crédito del mundo la gente que diseña lo hemos visto en la primera escena está súper bien concebido joder cómo estamos hoy macho e insisto el tema de las cuatro horas de podcast verás sin meter mierdas el tema de las sorbes mola mucho coge sorbes y las sorbes te dan habilidades diferentes aparte que los orbes no son masculinos no sé tío pero la cosa cola las orbes las orbes claro joder vamos al caso que divertido pero le faltan mecánicas vinagre yo esperaba esperaba más pero pasa mucho con los juegos indies especialmente que no has visto mucho y que la gente te dice guay lo más yo por eso tío no quiero jugar Animal Well porque es como Animal Well es mejor para mí es mejor que este no si luego tío me entra la bajona pues eso como decir guay pues no era tan bueno prefiero tenerlo ahí siempre como hay un remanente de juegos que podría jugar si quisiese pero no no quiero estropeármelo Animal Well animal huele animal huele yo lo empecé y me pareció me pareció guay pero es verdad que a nivel visual atrae de primeras pero luego dices rechaza de segundas ¿no? es peculiar es que es ya no es peculiar es que es muy minimalista a nivel de ¿te refieres a Animal Well? sí porque este es muy bonico te diré este es bonico pero este no le toca a Lázaro ni con un palo no, no, no no, eso es bueno es otro tema coña o sea un puzzle un puzzle no te le gusta nada a Lázaro nada no, no, no y yo entiendo que os pueda gustar a mí este tipo de juegos me encantan a mí me gustan muchísimo lo que pasa es que en este caso me queda un poco meh o sea estando bien pero me esperaba más o sea para mí o sea Limbo Insight está en años luz de este pero años luz hombre Insight tío no creo que esté a años luz de nada y mira que no juego a este pero Insight era un poco más a mí me encantó pero no mal madre mía hay alguien que comparte gente tío gente no, a mí Limbo a mí Limbo sí me gustó pero Insight me pareció a mí me gusta más Limbo que Insight pero me gustan los de buena de vos no, o sea no, sí, venga, vale bien sin acredito sin acredito está durete el programa luego dicen de hater de haterismo es como me jode tío o sea es que es una cosa como me jode precisamente con estos pero porque yo lo digo con una sonrisa tío tú lo dices malhumorado efectivamente es la actitud es la actitud no me digas que es que está de mal humor hasta cuando está riéndote que gentuza tío en fin y encima se ríe de algo de algo pero faltando el respeto seguro me lo dice el binario es que esto ya es ofensivo la basura del Modena tío que asco tío en fin ay mamá a ver, siguiente que esté este muy bien si lo habéis probado que espero que sí ojo, cuidado este muy bien Kabuki Quantum Fighter de NES porque este le tengo este era jodido ¿no? esta es una cosa hombre, este era jodido pero comparado a ver, este era de NES en la línea de NES yo se te iba a decir yo tampoco por eso te digo hay muchos así facilones eso es entonces, bueno comparado con joder, qué coño pasa aquí ya está comparado con un Megaman pues está tirado entre comillas porque más que nada porque la de NES el personaje cómo se controla y tal este juego es del 89 del 90 de Human y tal entonces ya el estándar era diferente ¿no? en cuanto a dificultad manejo y esas cosas me parece que es de lo mejor que salió en NES en su categoría es decir el típico side-scrolling con acción es conversacional ¿no? mola porque hay una hay una desconexión importante entre el principio y lo que es el juego en sí para que salto salto acción y ya está a mí me recuerda un poco entre comillas a lo que luego fueron los Haguein ese tipo de cosas en Super Nintendo salvando las distancias evidentemente pero vamos a mí me parece un juego arral que está para mí por encima de Megaman y es una pena porque este no se hizo absolutamente nada ni de por encima de Megaman para mí está por encima de Megaman es el está pegando ahí con la navaja también como el navajo de una navaja también en Valencia cuando va de para allá hace así ahí como este juego está bien pero uy toma ahí pelazo tanto tanto esto si hubiera sido en otro momento esto lo habría patrocinado Pantene tío que ataca con el pelo eso es perfecto claro si el control del personaje le da unas cuantas vueltas al de Megaman y ojo que a mí Megaman me gusta el control de Megaman es una puta mierda siempre lo ha sido la parábola de salto en la rutina del saltito y tal coño pero porque Megaman salió cuando salió Lázaro este pero que en 90 que también que también es verdad que bueno Megaman es que es puto porque está hecho así de cabrón para que sea correcto pero luego mejoró un poco el tema control a mí es que este juego me parece que es buenísimo sinceramente el Kabuki Quantum Fighter que ya te digo en un principio de ver secuela pero como debe vender entre 1 y 2 aproximadamente pues secuela para ti porque tenía final abierto y esas cosas pero bueno ¿has jugado al Shatterhand de Natsume? ¿al Shatterhand? hostia no no pues te va a gustar porque es una mezcla entre este y el Megaman más que este más este que el Megaman es todavía mejor que lo voy a pinchar a ver qué pasa aparte no sé si estáis viendo las animaciones que tenía el juego este sí está guay está muy guay pero bueno en fin un poco Vega este cabrón ahí tirando para atrás ahí un poquito joder a ver el Shatterhand vamos a verlo ya que estamos tío pincha pincha hostia esto es Ness muy bien para ser Ness mira que viene hemos llegado perfecto ahí los puntitos mira para adelante muchacho bueno espera vamos a ver para atrás hostia yo creo que hemos hablado de él en algún momento este es un juegazo que tiene pinta depende de las letras que selecciones a medida que juegas hay diferentes combinaciones de robots cada uno tiene una habilidad y es muy chulo el juego pasa lo mismo que en la ruleta de la fortuna perdón eh perdón pero estoy muy tontico no pasa nada bien hombre bien a ver vamos ya vamos ya a saco ya que ya está si es que no llegamos no llegamos el partido de Francia no lo vemos no lo vemos arrancar va a estar chungo Ubisoft 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 Forward así de primeras que os pareció rápidamente don Lazarín eh a mi con con el Outlaws ya ya me vale todo lo demás me da igual o sea es que yo creo que ni yo creo que no le preste ninguna atención a mi ya con con Star Wars Outlaws ya ya estaría tirando ¿no? si con eso ya con eso ya me tenían me vale vinagre hombre el evento como tal un rollo porque es súper largo para 5 o 6 juegos que presentan un peñazo es cierto que ensayaron mucha jugabilidad de los juegos principales y eso está bien pero lo que es el evento es un poco o sea el ritmo no lo sabe llevar pero a mi sinceramente que no tenía mucha bueno a mi los Assassin's Creed no me van ni vienen pero este es verdad es verdad que se me ha olvidado con Carlos ahora vamos Borja si 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 bueno yo tío no sé es verdad que fue juegos todos ya conocidos menos esa vela tan guapa tío que nos enseñaron de las arenas del tiempo 1026 calidad wow que eso estuvo muy guay muy guay muy guay pero yo estoy con Lázaro o sea a mi Star Wars no sé yo entiendo que hay mucho hater de Ubisoft entre los que no me hallo que lo ponen ahí a parir y también y que lo verán todo no sé qué y que lo pondrán a parir cuando salga y que dirán que es genérico no sé qué yo me lo voy a zampar pero vamos pero vamos de primera es que para que no lo sepan le han dado unas cuantas hostias aquí al Outlaw la gente que lo ha probado pero vamos yo con decirme si me equivoco porque básicamente el resumen es que se parece mucho a Uncharted y entonces mal es cosa que fatal claro que se parezca a uno de los juegos de aventuras que ha definido el género en los últimos 15 años es que tendrá un 96 en Metacritic claro y que tienes que hacer misiones y que es mundo abierto claro o sea un mundo abierto y que tiene misiones y que parece a otros juegos no me joder y que tiene pinta de Star Wars y ya cansa claro es que además el sonido de los láser siempre el mismo siempre el mismo hay piu piu Lazarín ¿qué te parece esto tío? pues una gilipodez como la copa de un puto pino ¿dónde deja esto? si nos ponemos así ¿dónde deja esto? al Jedi poyales este que me da una pereza que no puedo con él que ya sé que es bueno pero es que no te gustará pero si es eso lo he empezado lo he empezado cuatro veces pero cuatro veces y hago me quedo frito tío claro como no no es difícil no sé qué te lo pones en difícil y haces ahí es muy fácil y es muy me aburro me aburro entonces si este dicen que es muy mal porque se parece a Uncharted ¿cómo queda el otro? entonces tío que es una puta mierda pues vamos a ver si yo no entiendo yo no entiendo nada aparte de que claro eso lo ha dicho gente que lo ha probado yo como lo he probado pues tampoco puedo decir nada pero hombre muy 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 parecido a Uncharted no sé yo si será porque entonces este es mundo abierto teóricamente este es mundo abierto a mí me da igual que sea semi abierto que sea un poquito dirigido que te pongan en el caminito mejor que cojas la moto y no te puedas ir a tomar por culo y perderte durante dos horas porque no sabes dónde estás me parece hasta bien o sea correcto estoy contigo a morir claro claro otra cosa es que sea como el como el Jedi este que ese sí que es un pasillo que no te puedes ir de vamos es un poco pero en qué dicen que se parece a Uncharted tío exactamente o sea cuál es la crítica en qué es demasiado cinemático en qué es demasiado qué o qué no sé en qué con dónde está parecido demasiado 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 guiado por lo que por lo que dicen demasiado guiado que notan no sé el ritmo ese tipo de cosas no lo sé porque no lo he probado aparte ahora que se ven las batallas yo cuando vi lo de las batallas de naves es acojonante eso eso me flipa y el hecho de que tú vayas a ir a otro planeta y en medio del trayecto puedas ganar puntos con una facción echándoles una mano si les atacan los piratas no sé eso es Starfield también cuidado no sé no he jugado a Starfield lo siento eso sí es igual que la gente también ha criticado mucho el plan de mira aquí sí puedes aterrizar en los planetas sin un menú no como en Starfield que en realidad no es así pero bueno porque a mí eso me parece unas patochadas sinceramente a mí me parece un rollo y lo he dicho siempre porque en No Man's Sky es verdad que es súper espectacular la primera vez que coges una nave sales y no sé qué y mola y te vas a otro planeta y bueno y te lo flipas pero es algo cansino con el tiempo o sea que dices joder me encantaría que me ahorraran este tiempo y ya ir a lo que es el meollo del juego o sea tampoco quiero estar yo sobrevolando nubes constantemente o sea pero bueno esto de las facciones que a mí también me gusta el sistema de búsqueda de este algo GTA pues oye tiene su pinta de interesante que es yo es que ya más tío como estoy ya tan harto de los Dark Souls rogueliques y mira que me encantan todos y Metroidvania si lo digo y todos son géneros que me chiflan los tres pero que de pronto ver juegos que parecen añejos de pues eso este es solo un hack and slash dices hostia pues que bien este tiene un sistema la parte de las naves tío me voy a poner ahí tiene un sistema de búsqueda a lo GTA digo ay pues que bien o sea aunque suene bijuno o sea no sé ya lo veo como fresco hace tanto que no vemos juegos así sí tío es verdad vinagre yo tengo ganas de probarlo o sea no sé si luego me cansaré o no me cansaré o sea repetitivo o qué pero la pinta que tiene la leche parece la polla esto y yo creo que no ha bajado demasiado con respecto a lo que se vio hace tiempo que ya parecía la hostia es verdad que está hablando la gente de downgrade y no sé qué o sea que tenéis un ojo cabrones que a lo mejor digital foundry tío claro pero a ver si habrá que pero han hecho análisis en digital foundry de esto no no digo que la gente tiene los ojos eso que son ah tiene la capturadora tiene la capturadora de digital foundry ahí es la hostia a mí esto o sea el rollo es que antes no lo he mencionado pero que me ha venido a la mente aunque sea un poco mundo abierto un poco dirigido y tal si la peña que está haciendo o sea la peña que lo está haciendo ha hecho division tío el gameplay tiene que molar o sea aunque sea un poco dirigido ya el gameplay va a molar con lo cual bueno tienes ahí ese aliciente que tengo que ir de aquí a aquí matando gente con estilo pues te lo pasas bien y esta mirada de la nave me parece una maravilla tío me parece increíble no sé que le hayan cagado con el control o cosas así lo que dicen lo que dicen es que más que un movimiento libre que a lo mejor lo tiene tiene un botón para seguir a las naves y esto es rato lo mismo por lo que han dicho por lo que han dicho las previews es un poco monótono es que yo creo que es que hacer un pero es un poco navegar ahí en el espacio de una forma totalmente libre y eso se puede hacer pero yo no como lo joder como lo joder a mí la saga ya lo sabéis el block leader me parece acojonante de lo mejor que se ha hecho en el género pero la historia está en que digo yo que eso será opcional entiendo yo el botón se me imagino lo que critican es eso que si juegas como te recomiendas que juegas es monótono si no das al botón efectivamente si lo arrancas del mando yo he leído también críticas que si los tiempos de carga cuando vas a un planeta y tal o sea no sé yo creo que ya es criticar por criticar claro podría ser más fácil llegar al planeta 10 segundos de pantalla en negro y luego llegas o sea aquí está haciendo una serie de por lo menos aquí está enmascarada tío no como en Starfield precisamente que es como joder tío no me pongas una pantalla es un poco de yo flipé con el gameplay flipé y de hecho ahora mismo a lo mejor me dejo alguno pero a día de hoy es el juego que más espero de lo que queda de año o sea es que no se me ocurre otro que si se te ocurre si se te ocurre si se te ocurre metáforo tío metáforo es que estaba fantasio es estos cinco gilipollas a menos para mí yo metáforo de fantasio pero si lo digo de verdad el insulto era completamente es completamente innecesario eres un invitadillo tío pues tampoco lo sé invitadito es el invitadito porque a mí esto yo creo que es lo que lo que más ganas tengo de jugar tío esto va a ser la hostia correcto también criticaban las bandas negras ¿no? también que si la banda negra que si no sé qué o sea todo 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 mal que es otra que la agenda 2030 ahora ponen bandas negras como el samurai negro ubisoft tío que pesado todo tiene que ser negro pues sí pero bueno como con disney ¿no? bueno pues eso pues eso es verdad cuando van a hacer los stormtroopers con trajes negros tío que y las bandas ¿por qué no son blancas? tío si hay un montón de blancos en el espacio ¿no? a ver si los los traes Lázaro que qué los stormtroopers con trajes negros los hay ya 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 lo sé pero era por hacer la coña absurda en fin que esto mira mira ahí con la motico a mí parece mucho la tienen que cagar y las facciones la reputación todo eso tiene buena pinta joder tiene cosas guays a ver solo le falta un poco el gráficamente es la hostia yo creo que le falta o le falta por enseñar que eso a mí me flipa hasta en en cualquier juego evolución de personaje ahí de ay subir ahí un poquito de no sé qué o de armas o de no 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 enseñaron algo tío y de hecho me pareció bastante interesante sí porque era como que la mayoría de habilidades están ligadas a completar misiones de no te acuerdas que en el trailer empezaban tenemos que buscar a no sé qué en la cantina de Mossy sí 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 que aquí está buscando a la pistolera ¿no? claro y la pistolera te daba no sé qué para esos tipos y luego completas distintos desafíos de mata cinco tíos con sigilo y entonces se te desbloquean no sé es verdad que soy imbécil cuanta profundidad tendrá eso pero tiene buena pinta joder que luego está el sigilo que si está bien implementado me parece que en un principio me parece bastante completo pero bueno en fin y ojo y ojo Assassin's Creed 30 de agosto 30 de agosto eso es lo malo una fecha es lo malo top 1 para mí top 1 de lo que queda de año y ojo cuidado gol en las gaunas al menos para mí Assassin's Creed Shadows yo lo que he visto me parece que también le están dando palos a Sack y tal yo lo que he visto me gusta bastante no tanto como Star Wars Outlaws pero yo lo que he visto yo que crezco compro totalmente la gente que le ha dado palos a esto es porque no juega al Ronin en su puta vida o sea esto no claro yo me lo puse en la tele yo no sé si un ratito antes de jugar al Ronin me lo puse ahí y dije madre mía que estoy viendo entonces es la vida real ay dios mío que me atacan sabes esto vamos o sea yo me imagino a gente de Team Ninja ya viendo el trailer este así con las lágrimas pues es que es una vamos esto es la hostia pero es la hostia pero sin comparación o sea sin compararlo con Ronin y tal a mí me parece o sea lo que enseñaron que está realmente bien si a poco que hayan hecho caso de las críticas de los anteriores Assassin's Creed de que coñazo lo de siempre o sea la fórmula Ubisoft que está pues está como está que parece que sí porque por lo menos el sistema de combate parece un poco mejor que los últimos también el sistema de combate parece un poco Ronin de hecho en el trailer este con el samurái apenas pasa nada o sea con las chicas sí que pasan cosas diferentes pero con este mata a cuatro tíos y ya o sea no darle nada más bueno yo que sé lleva un poco de también vienen de uno en uno venga claro la típica o sea es un poco te muestra cómo tienes que jugar con uno y cómo juegas con otro este va ahí a saco que coge a la gente y la lanza y no va por culo eso es una maravilla hombre o sea aquí tienes que buscar a un tío y matarle y aquí ni sigilo ni hostia con la sota de bastos tío ahí el palito ese gigante madre mía yo creo que a todo nos gustará más la ninja yo creo que lo damos eso casi por supuesto yo creo que sí por lo que dice también un poco Manu porque al final parece que tenga más habilidades y más diversidad de mecánica más chichas pero los combates del samurái este es que yo creo mide 2 metros 14 sí 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 que antes ha dicho alguien en el chat joder caballo gigante como tú has visto al cabrón este si tiene 3 metros tiene que tener el caballo más grande de un bordo que es el pael claro sí sí no sé a mí insisto yo tanto uno como otro top 5 de este año o sea tal cual en fin joder con los ninjas hay que perdonar a los ninjas claro que sí hay que perdonar a los ninjas tío correcto porque tienen ninjas ninjas siempre bien en fin tienen uñas de cuchilla tío Borja Borja resumen ¿de The Assassins? ¿de los dos? no yo de Star Wars pero si es negro ¿quién es negro? ¿dónde ven un negro? que la gente ve negros por todas partes es la banda negra mira va a ir la banda tío la banda negra abajo el brillo que no no yo los dos muy bien insisto que no comprendo muy bien el hate tan tocho que hay con Ubisoft Ubi ya lo tiene tiene ahí el San Benito claro pero que da igual lo que hagan o sea que no te desprendes que dices tú oye que podrás decir lo que quieras de los Assassins últimos tipos son buenos juegos te pongas como te pongas sí coño no hace falta tal mira el Pris of Persia a mí el Pris of Persia es lo mejor que ha salido en el género pero en bastante tiempo en muchos años sí que sí eso es un juego real tío pero la gente no sé a mí me parece que Star Wars chulísimo bueno es que los dos y este me parece que está muy guay y que también la saga esta Assassins tío necesitaba cambiar un poco de tercio con respecto a Origins Odyssey y Valhalla y hacerse cambiar eso los combates tío y estos combates de este señor me parecen bastante guapos solvente muy guay yo no sé no jugué a Valhalla pero me parece Ronin o sea total o sea 100% o sea el tema de posturas de tensa contra claro claro o sea los otros poderes tienen mucho más de Arkham seguían teniendo un tufo así a Arkham en general como de me rodean este me viene por aquí este no sé lo veo y luego mira esas naranjas tío es una maravilla es una maravilla aunque es que se mueven tío las contritas ahí pin 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 es un ronín total tío quizás es un poco más home run totalmente de hecho parecía un poco yakuza esa que esté como como panes es que da una sensación de que le está dando ahí pero vamos saco me acaba de clavar como como un poste tío de la luz se ha quedado aislado ya forever es que hay salvaje de este nos queda a ver un poco como es eso como es las misiones todo esto pero bueno tiene pintaza por ahora compramos los compramos los cuatro eso es raro y que la gente también se queja es que te obligan a escoger entre dos personajes en el momento ese final que te ponen ahí como dije entre te deben escoger mal si no te deben escoger mal claro pero cuál es el problema hay algunas misiones en las que vas a tener que jugar con uno en concreto la gente joder qué mal no te dejan elegir todo el tiempo tío qué horror hostia tío a nivel narrativo a lo mejor me tiene que contar algo del Yasuke este o de la otra o sea no sé la gente es que se tiene un odio una inquina tío es que sí todo mal todo mal pero bueno a mí esto me parece brutal lo malo realmente de esto es que ya ya han sacado juegos de samuráis y ninjas eso es lo malo que llega un poco tarde ya han hecho ya han hecho assassin's creed de ninjas antes que ellos efectivamente antes que ellos pero bueno en eso estamos de acuerdo convencidos que que la guerra de secesión estadounidense y esas cosas sean mucho más divertidas que mucho más apasionantes que los samuráis pero bueno cositas carpetazo a Ubisoft y vamos con un poco de rescate de juegos diría doble A que yo no sé vosotros pero no había visto en ninguna conferencia de Saber Game Fed ni la de Xbox y tal yo creo que merece la pena recuperar como este Lazarín este te lo pongo para ti Killing Floor 3 que tiene tiene pinta de lo que viene a ser Killing Floor que ojo yo no iba a meter pero ponlo en pantalla completa que se te ha quedado ahí ahora bien ello tengo ahí la pena del realizador ¿qué te parece esto Lazarín? pues es que así a primera vista me parece una puta mierda pues claro que lo dices tú dejadme dejadme terminar claro lo ves así y dices pues como el 2 o sea lo que me pasó con el 2 fue prácticamente eso de que dijimos vamos a echar una partida a ver qué pasa y una noche entera jugando que es lo que va a pasar con esta mierda o sea lo tengo lo tengo clarísimo pues yo he de decir tío o sea a mí no me mola o sea ya sé estos juegos los 7 lazarinos me la pelan bastante pero vamos yo veo esto y dentro del del que me da bastante igual digo joder pues hay bastante sangre tal técnicas de la cruz roja ahora pues sí mola por lo que sea dumesco es bien o sea no sé cómo no sé cómo lo veis ya sabes cómo va a ser oleadas y mierda claro pues lo que viene a ser tío un shooter lazarino un coñazo pero yo qué sé tío un lazarvania esto tiene single player no lo sabemos no lo sabemos o sea no olvidemos en el anterior yo creo que había una especie de tutorial y poco más a ver la peña que hizo o sea la peña esta de tripwire hicieron un mod de no sé qué juego o sea su entrada al tema al mundo del desarrollo de videojuegos fue haciendo un mod multijugador mierdero de no sé qué juego era no recuerdo si era de del counter strike o del half life o de algo de esto y al final se convirtió en killing floor y o sea que te quiero decir que es que no esto es un shooter ahí a pues a saco a un hito otro más sí y no porque el head for dead al fin y al cabo tenías como mapeado tenías que llegar a un sitio tenías que tal no no pero aquí al menos en killing floor 2 tú estabas en un escenario en un mapa relativamente corto en el que te podías mover adelante y atrás o sea que no que no llegabas a un final era matar bichos hasta que dejaran de aparecer básicamente y esa base de hordas ahí sí 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 y el tema es que es muy divertido luego mira un mod de unreal tournament nos lo dicen por el chat efectivamente eso era pues eso no sé vinagre lo dice juan ml 80 que es la primera vez que le veo por aquí verdad gente que viene que llega y ya aporta a besar el salto tío nada la vida tío nada te ha faltado decir no como otros inútiles del chat hombre no no jodas se ve a mucha gente nueva tío es verdad estoy flipando pero eso es por tus conciertos que atrás a gente se piensa que vas a hacer un concierto popero ven esto y dicen pero que es esto tío yo no entiendo nada de esto borjita te la suda entiendo sí o sea no voy a no hay algunos juegos a mí yo sí que soy un poco la zarvania en algunos de estos cooperativos pero pero killing floor jugué en el anterior y eso que habían metido mucha novedad en el segundo este como mucha cosa nueva y tal pero no sé por qué no me hace killing bien flores bien hombre bien siguiente siguiendo contigo a Kimbot que este este parece que te pega más borjita que te parece pues tío a mí este me ha parecido súper original la verdad o sea es súper original bueno no no es que os reís mucho tío pero yo y si nos reímos y ahí va joder me recuerda algo es que he visto en internet gente diciendo que se parece a Ratchet & Clank qué vergüenza y me parece yo sinceramente no lo entiendo no puede ser ¿no? yo no lo veo vamos no sé si lo dicen por el color en la animación del personaje se va a parecer que parece en todo es acojonante es acojonante no lo sé la verdad que no vaya puta jeta tío es que han copiado hasta la forma de moverse del personaje sí es que la animación es la misma yo no entiendo no sé de qué hablar esto o sea a mí me daría un poquito de vergüenza me parece un poco o sea que a lo mejor mola eh pero si es un copy paste pero yo es un nuevo dinámico piensa eso tío es uno de creo que es claro que sé yo creo que no lo han comentado nunca los de Ratchet & Clank y es muy gracioso el robot parece que va a ser súper poco histriónico el colega claro o sea que está bien está bien hombre a ver a mí si no me ponen niveles de puzzle para hacer con el robotín ya eso también ayuda pero dicho esto es lo que decís que luego igual es muy divertido o sea que el fusilamiento es evidente pero a mí no no a lo mejor es divertido pero a mí el hecho de que sea tan cantoso me quita todas las ganas de jugar todas todas creo que yo compro yo compro total en la lista de juegos que vamos a ver ahora hay otro que es más flagrante todavía la copia de no sé qué juego es que lo he pensado así flagrante no puede ser sí 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 puede ser ya que compro como es mucho Ratchet me acabo de contar de cuál es de cierto juego de Nintendo no no de cierto juego de cierto roguelike Goti inexplicablemente también también ahora lo vemos ya verás pero bueno es que pinche yo alguno Sergio que estás ahí no pasa nada ah vale nobody wants to die este este meme que además es una verdad o sea que es cierto que ya el título te dice te enseño una cosa la verdad por delante la verdad por delante eso es así ¿qué te parece Lazarín? pues joder no o sea no tengo claro este es el concepto es el típico trailer es que ahí está el problema principal tío de esto es que no claro es que es el típico trailer que dices ¿esto qué es tío? no una aventura primera joder tío aventura primera persona la cosa es que sea divertido o no pero esto si lo ves así dices a ver que como o sea porque estás ¿qué está pasando aquí? pues hay que a ver es muy singularity es muy singularity pero dices ¿habrá tiros o solo voy a hacer detective? tiene pinta que tiros no va a haber pero a mí a mí me llama la atención pues entonces no sé qué decirte ya 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 me llama la atención pero claro esto es un poco lo que hablábamos antes de Stellar Blade a lo mejor pues te lo puedes jugar tranquilamente no te hace falta la tensión ahí de Dark Souls pues esto igual no te hace falta jugar ahí no te hace falta jugar así como repachingado en la silla ¿qué pasa? ahora tienen que ser todos los juegos de tiros o cómo va la verdad claro yo lo veo bien a mí de toda esta retahila de mierdas yo creo que es la que más me ha gustado joder macho a mí este me parece bastante por lo menos no te digo original porque se ha hecho ya pero eso de reconstruir crímenes ahí con el tema del tiempo hacia adelante hacia atrás en primera persona visualmente me parece la polla pero me llama mucho la atención que le den el 80% del contenido del trailer al puto árbol en llamas ese es como va a ser lo único que hay en el juego ya verás hasta ahí no llego pero bueno vinagre no dependerá mucho de si lo saben hacer si saben hacer unos puzzles que no se repitan demasiado claro oye que ha hecho esta gente de critical hit aparte pues no no tengo ni nada más remota unas lentejas el sábado pasado eso te iba a decir supongo que nada espectacular me imagino pero vamos por lo menos técnicamente para hacer lo que despita bastante bien y no sé a mí el tema de resolver crímenes y tal siempre bien ahí compre y ahí siempre compro estoy mirando estoy mirando la web a ver que a mí lo que me recuerda un poco es no sé si habéis visto la serie Altered Carbon sí un poco es un poco eso menos fantasía ¿no? porque lo otro es como súper loco este es más Bioshock que Cyberpunk pero también es Cyberpunk cuidado un poco también hombre por supuesto de ahí gran parte de su éxito esta gente no ha hecho nada más nada más son polacos debe ser el típico estudio de ex desarrolladores de The Witcher de Glover seguramente un charter y como el típico Dream Team sí, sí, sí tiene pinta tiene pinta pero vamos pero bueno single player story driven no tiene mala pinta Neonua Atmosphere cuidado sí, bueno ya sabes cómo se adornan este tipo de mierda hay que adornarse que adornarse tío correcto ojo cuidado siguiente está formada por desarrolladores experimentados que han trabajado en varias franquicias triple A es que se no te las vamos a decir porque no queremos no queremos chulear tampoco efectivamente esto está a punto de explotar otra vez se ha congelado ¿no? estoy estoy cofrado se ha quedado ahí la jala al borde de la muerte estoy volviendo ah no ya ha vuelto estoy volviendo estoy volviendo casi casi estoy tenías el cursor así dando vueltas pero en la mente además os voy a decir lo que estoy haciendo ahora mismo estoy poniendo la mano sobre el SSD yo iba a decir otra digo Lázaro no estoy poniendo la mano sobre el SSD para que me transmita un poquito de su calor es alto la temperatura está altita está altita su puta madre ponte un poco de maíz y ya está pero vamos sin ningún problema si es que esto está ardiendo correcto bueno en fin mientras tanto venga ojo para mí el mejor de todos Yuka Replay Lee es decir un refrito del del anterior de esta saga de esta saga de este juego que a mí bueno y sabe que coño si luego salió el como se llamaba el segundo el que era el próximo 5D si el como se llamaba un título muy largo si la mazmorra no sé qué bueno no sé qué en fin Play Lee nobody wants to die algo así tú tira tú tira y ya está el siguiente pues eso vinagre este le jugaste importante el originario no no jugué pero me parece una vergüenza que saquen un juego que han cambiado cuatro texturas y digan oh remake no jodas si yo pero ha hecho para mí porque la gente como yo compramos o sea vamos ahí a saco a comprar pero tal cual un nuevo banjo gatsui compré su día y eso que era un poco me porque el diseño de mi el contrario un poco así pero no así me lo comí con gusto y este lo voy a volver a comer yo lo digo lo digas claro porja compras o caca y en su día jugaste o no jugaste no jugué si compro pero me llama la atención tío que también que se parece a banjo cazui que sinceramente no lo entiendo esto la gente muy despistada tío o sea no coño pero en este tiene un pase pero al fin y al cabo era los que hicieron el banjo tío y son otros son otras personas son otras personas otros animales que yo soy hater que siempre no no pero que yo compro te he dicho ya hace dos horas una cosa importante si te ha de elegir en que tu juego esté protagonizado por banjo pero sea una puta mierda pero tenga otros protagonistas con que te quedas porque microsoft eligió mal te digo ahí está la clave yo todos los 3D tío plataformas 3D collectors de estos me gustan o sea que yo para adelante ahí está a vinagre paso a preguntarle más porque para qué sabes Lázaro después de yo no jugué en su día pero como me gustó tanto banjo seguramente me mole o sea no sé si tendré ocasión de jugarlo en algún momento hombre te digo que no está bueno ni de coña ya te hombre no está jodido ni de coña pero ganar al Manchester City en los penaltis no pasa tampoco todos los años ¿sabes? correcto buena analogía esa claro buena analogía ha pasado una vez y lo hemos disfrutado mucho pero no va a pasar en fin siguiente ojo cuidado aquí ya empiezan las cosas un poco más raras clock tower rewind cuidado ojo otro de rebobinar en el tiempo te oye es que de verdad es sano que haga algo nuevo joder este sí que es este sí que es nobody wants to die y ojo que este es point and click o sea no la gente no ha cambiado nada tío point and click ojo han metido dos secuencias nuevas un poco de música y tal pero el juego es exactamente igual claro lo cual es bastante arriesgado por un lado es como que bien son gente que oye no quiere estropear la experiencia original pero igual había que estropearla un poco igual había que meterle un pero yo tengo curiosidad porque siempre ha sido como el juego que inició el survival horror que no sé qué y oye me apetece probarlo este juego así te lo digo a ver esto 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 en la redacción siempre nos reíamos mucho por por secuencias por voces que tenía por cosas estaba tijeritas que damos a este señor tijeritas y luego la voz de creo que fue el de play 1 tío cuando llegas al menú que decía clock tower pero con una voz de ultratumba que decía no así lo ponía Marcos a toda hostia de vez en cuando sí 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 era así así que mira mira ahí va ahí que voy ahí va que viene qué maravilla tío mira un pajarico muy bien a ver a lo mejor se ha quedado viejo pero bueno yo creo que sigue teniendo su a lo mejor a lo mejor yo este me lo jugaría con Marcos tío o sea quedaría con Marcos para jugarlo entero porque me iba partido el culo todo el rato correcto no sé yo hubiera cambiado algunas cosas sobre todo personajes para que te lo tomes un poco en serio algo a ver la gracia un poco es que no te lo puedes tomar en serio por muchos motivos yo creo que esa es un poco la gracia lo que sí es verdad es que ya era raro jugar en una Super Nintendo con un puntero con lo cual después de tantos años la cabeza te explota o sea lo ves y dices pero qué cojones tío o sea no tiene mucho mucho sentido pero bueno yo que sé da igual pero la gracia esa de meter debajo la cama o te metes en no sé qué o sea lo de esconderte en los sitios yo creo que este fue el primer juego que lo metió vinagre ya para terminar la ronda hombre yo siempre me he tenido la curiosidad de jugarlo y tal pero a lo mejor juego algo original parcheado y ya esto no porque es lo mismo sí hombre lo que yo lo que no sé es el punto comercial de este juego vosotros lo entendéis o sea porque de otros lo puedo entender pero lo entiendo perfectamente lo saca Limited Run ya lo tienes ahí está un nombre famoso y venga y vende 200 ediciones y a correr en fin a ver siguiente Wolfhauer este a mí me mola mucho aunque sé que vais a decir otra vez copia entiendo ¿no? Lazarín bueno tiene su cosita me ha gustado me ha gustado mucho a mí me ha gustado a mí me ha gustado mucho el sonido de los disparos o sea no lo vamos a oír ahora pero luego lo ponéis si queréis si lo veis te puede dejar sordo o sea es como está todo bajito y suena a pum pum o sea suena la pistola como un volumen pero hostia es que esa cara ese no sé no sé esto va a molar o sea salto dash te agarras de las cosas ¿no se ha cerrado precisamente el dash en este en este juego en concreto? a mí que lo metan hasta en Tetris bueno o sea no digo mal digo raro cuidado esto es una maravilla tío es un poco es un poco lo que tenía que haber sido el de Mumy este de que sacaron hace relativamente bueno hace poco hace a lo mejor 4 años pues estaba bien lo que pasa que que al rato se hacía bola o sea un jetpack el jetpack mola y lo del a mí esto tipo Alien 3 que se parece bastante al de mola bastante es un poco es un poco eso tengo la sensación de que es como el de Mummy este pero bien pero que el de Mummy no estaba mal no estaba nada mal estaba bien pero le faltaba un poquito de si yo lo dejé a medias como al 90% de los juegos después es por algo y ese tiene buena pinta y seguramente lo jugaré hombre con el Algauna le gusta algo lo que me me lo que me flipa es te haces un trailer guay y el final es una imagen estática y un wishlist ahí mal puesto o sea venga hombre que lo puedes hacer mejor se ha acabado el presupuesto pero claro pero se ha acabado pero radicalmente pero en principio mola lo del avión ahí estrellando en la final mola Borja está muy tallado aquí Borja ¿qué pasa? no coño sí a mí sí a mí sí me parece muy muy atractivo y yo estoy con Lázaro dame dash donde haga falta agarrarte del borde de la plataforma y un dash y un voltereta claro todo me parece bien ya me das esta escopeta y me caso con el juego sí sí me caso de hecho me caso con el trozo de carne ese que te ataca en la oscuridad a mí me parece bien pero yo estoy un poco cansado del tema dash en todo ya o sea es que es un poco coño hacer pero bueno en fin siguiente Lollipop Chainsaw qué pena que no esté nuestro querido Bruno Ripop porque es que le encanta yo creo que a no porque a mí esto me ha parecido una farsa toda la vida y he visto este tráiler y he dicho madre mía qué pedazo de puta mierda o sea ¿no os parece de todas las maneras que han jodido la estética que tenía con este remake que tenía un remake con este remaster diría yo está más cerca del remaster que remaster yo creo que está más cerca del port que del remaster es un remaster o sea yo te lo juro es que no veo ninguna diferencia o sea que la habrá pero yo veo esto y digo pues nada yo es que me he puesto un trailer del original y tenía una estética como más cómic y este la han hecho como más miren cómo se mueve mira cómo se mueve o sea hemos tenido polimiquita y luego en vez de la sangre alguien decía que las animaciones de Metal Gear Delta este y las animaciones eran como muy de Play 2 como las animaciones de ese juego o sea las animaciones son animaciones en Play 1 y en Play 5 o sea lo haces con Motion Capture y si las haces bien siempre quedan bien entonces estas animaciones si son una puta mierda pero una puta mierda pero de vergüenza ajena o sea yo lo veo y digo madre de Dios esto es vergonzoso si te escuchara este Alacal a Aureal a Bruno y a los de Gottham al equipo al Gottham les encanta claro pues ahí lo tienes pues efectivamente ahí lo tienes igual lo tienes ahí lo tienes esto es una mierda esto es una mierda vendió por la animadora tú hablas en su día ¿no Lazaro? tú hablas en su día yo hablo en su día y esto ahora ya me parece vergonzoso o sea me parece ridículo hasta que no he visto este trailer yo decía joder porque no jugaría yo a eso en su día y lo he visto y he dicho claro voy a jugar yo a esta puta mierda a la protagonista se la han cargado o sea la nueva estética que la han cambiado un poco se la han cargado pero totalmente en mi opinión esto es un horror esto hace bueno a Gottham madre mía chaval esto es una puta mierda hay bastante gente que estas cosas que este juego le mola bastante sí pero si joder si me están asesinando ahora mismo en el chat pero es que vamos o sea la primera escena de lucha que hay que resbala así los pies del personaje pero es un poco es un poco como los Amechambara y todos esos juegos de segunda ya claro efectivamente es lo mismo pero con más marketing porque es la misma puta mierda pero porque te suda tío me la suda me la suda me la suda Goichi me la suda Goichi bastante perfecto como el siguiente Vicious on Mana ¿qué te parece a ti? bueno te pregunto por educación Lázaro creo que es el tráiler con menos ritmo que he visto en toda mi vida o sea es el tráiler para irte a dormir Vicious on Mana con ritmo pero es muy cute tío es muy bueno Bonico es Bonico la historia ya de de Tavos Mana ya no sé dónde queda hay mucho peluche tío hay mucho personaje convertible en peluche para comprarte y eso bueno o malo para las máquinas del gancho de Japón para el UFO el UFO catcher claro el UFO catcher efectivamente eh uff qué ritmo eh venga ya estamos con la Ribo es un RPG tío hay a los que coño pero uff bueno eh no que no es muy bonito que ya está tanto para eso el día en el que el género evolucione de una forma en el que deje de ser un Genshin genérico porque es que llevamos así años estaré interesado en él pero es que no me lo puedes negar yo a mí cuanto más más fiel sea a lo a lo tradicional mejor ya lo sabes es lo que hay claro esto es un aquí es verdad que el momento acción cuidado a lo mejor mola que además yo que los combates por turnos de los RPG clásicos me dan por culo a lo mejor mola pero tío es que este ritmo uff tronco o sea venga o sea han pasado 50 segundos hasta que han empezado a dar hostias que es la gracia además del RPG de la saga tío que era que era que era un RPG y no era un RPG por turnos hombre un poco sí desde cuando nació el juego sí en fin que a lo mejor la estética me parece el genérico absurdo que da hasta asco pero es que no me gusta este rollo que le vamos a hacer pero los combates parece que mola no pasa nada es como los amigos suces lazarinos me dan asco y no distingo ya no distingo pues ya está pues ya está pues es lo que me pasa a mí con esto correcto vinagre a mí esto me parece mono pero como tengo la saga pendiente prefiero muchísimo más meterme con el Secret of Mana por ejemplo que con esto hombre pues sí ya que te pones te pones me parece correcto y Borja por cierto una cosa que no hemos comentado la gracia también del original por ejemplo la banda sonora para empezar pero bueno y un un acción RPG cooperativo cooperativo ahora está con con tres personas a la vez aquí no aquí no me gustaba cambiando de personaje sí lo prefiero pero la gracia un poco es que pero Sergio tú ves que eres asocial y no tienes a mí con los que jugar que eso es 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 totalmente lícito no quiero tener a gente con la que jugar que no es lo mismo te quita te quita posibilidades es que eso es así pero bueno correcto sí pero bueno bueno apunte además estoy de acuerdo o sea en este mejor o sea todo lo que tal a mejor menos la banda sonora que supongo que no llegará a eso pero en fin Borja no sé tío yo con estos juegos me pasa un poco lo mismo que es como que los veo de primeras y digo puff no me llama demasiado y luego acabo enredado en su en su mundo kawaii cuando no debería quizá y acabo perdonándoles cosas claro acabo perdonándoles cosas tío que no le perdonaría a otros géneros pero mentira tú perdonas muchas cosas si lo sabe Borja tú perdonas absolutamente todo ah vale vale ok según que género o sea no sé dentro de tal no me vuelve loco así te lo digo pero bueno hombre tampoco ya estoy con vosotros es que un trailer de un juego de este estilo o hace mucho fake por así decirlo es difícil difícilmente vendible es como mira como el siguiente como el Lamerzone que es una aventura de exploración tal en primera persona que tiene una pinta genérica que te cagas pero oye a lo mejor luego está bien que a mí estos juegos me molan esto es la secuela de Lamerzone que salió en play 1 puede ser PC correcto esto es secuela de tal pero bueno a mí estas cosas me molan que 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 ha dicho el Lamer el Lamer si eso es joder el rollo es que esto es un un mist ¿no? un poco que yo creo que el Lamerzone era el original era un poco mist si te lo compro si entonces bueno es un mercado que evidentemente no está muy explotado últimamente pero oye ¿por qué será? que le mole pues hombre porque será efectivamente porque porque moverte por una visual novel bueno ni eso bueno tampoco es eso por un mist estático es verdad que mist pero bueno esto es que yo creo que el original era un poco mist si coño pero te estoy hablando de este coño esto es otra cosa de verdad que joder volvemos puede que volvamos a los juegos de no jugar así muy atento no hacen mucho focus con esto puede ser un poco Call of the Sea ese tío que no salió mal si efectivamente buena analogía Borja esto es un Call of the No el que Call of the No es este el Call of the Si es el Call of the No Call of the No Call of the Maybe tío te diría yo no lo sé quizás cuando lo pruebes ya te digo Call of the Me Call of the Ya veremos la cosa en fin correcto ojo cuidado bueno el momento que todos estamos esperando sobre todo yo para escuchar las críticas de nuestro querido lazarín big boy boxing que viene a ser para los que no lo están viendo pues una copia de punch out entonces bien yo que bien pero una copia pero una copia tío a ver eso es mala olla ya o que pasa de verdad es triste ya me daría mucha vergüenza tío trabajar en el desarrollo de un videojuego que tan guapo pues yo estoy muy adentro de esto yo he visto muchos peores pero también muchos mejores no pero el rollo es evidentemente vas a vas a copiar una fórmula que sabes que funciona y que no se ha explotado mucho por vergüenza porque eso lo ha hecho Nintendo porque es su puto juego o sea aquí es como mira tira tira para adelante tira para adelante si Nintendo no dice algo pero vamos a hacerlo igual tú tira tú tira con lo cual claro esto claro que va a molar pero es cantoso es un sí pero es como la Kimbot yo es que sinceramente yo se entiendo totalmente porque me parece un poco así pero mientras esté bien pues tío ¿qué vamos a hacer? ¿por qué? porque como no hay mucho rache ni hay mucho punch out porque es que no hay a no ser que me digáis otra cosa no hay que hay de malo en si tú no lo has desarrollado y tú no eres el sinvergüenza que lo has desarrollado que hay de malo en disfrutarlo no sé si me explico te digo que este tampoco tiene una pinta que te caga es divertida y a mí visualmente me mola me mola el rollo ese pero tampoco píxelazo dibujo píxelado y que vaya a ser original que te vaya a decir joder pues mira han hecho esto un poco diferente no es que le han debido clavar a este personaje ¿qué haces con una pinza en la mano para empezar? porque me distraigo joder tío por si se le va la pinza joder en fin Borja ¿algo que añadir? que no hayas dicho aparte de la copia y esas cosas sería algo que no gustaría a la gente porque sería un tema muy denso me meterían cuestiones legales de plagio pero eso no le interesa a la gente yo creo que ahí yo creo que pueden meter mano en plan y más Nintendo Nintendo mete mano rápidamente lo que haga falta bien tiene pinta de divertido lo mismo que habéis dicho no tengo nada que añadir este va por ti Lazarín Starship Troopers Extermination yo aquí te voy a decir a ver te voy a decir lo que ha pasado viendo este trailer antes que me he quejado de que le faltaba ritmo al de el man me he puesto a verlo antes de comer se me cerraron los ojos viéndolo tío casi he hecho he hecho un cabezacico y he dicho me he echado la siesta al carnero y me he quedado dormido como cuarto de hora antes de comer porque este trailer me ha dado sueño me he dormido pero literalmente me ha pasado eso no sé no sé pero no has llegado a la matanza es que vamos a ver sacan Helldivers y hacen lo que hacen como tienen la vergüenza de decir vamos para adelante con esto vamos para adelante porque es Starship Troopers ya ya claro 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 pero vamos que que si quieres Starship Troopers y pasártelo bien ya está Helldivers claro es que no no tiene mucho sentido pero bueno no come la suda en estos juegos si es que no o sea he leído por ahí que son es cooperativo para 12 jugadores puede ser el pelotón 12 o 16 sé que es grande sí 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 son como 12 o 16 jugadores que bueno tiene eso tiene gracia pero bueno no sé que no he visto no he visto el juego como tal tampoco o sea oye que el mayor reclamo sea que el castor bandido en este claro sea tu capitán y te dé la pica de PC3 pues sí y por los pelos esto es una puta mierda esto va a ser una puta mierda si es que no o sea no hay de dónde sacar de aquí huele a eso a mí me hace gracia el diseño el diseño ese del enemigo estándar que es el de Helldivers ¿en cuántos juegos habrá aparecido? es que me parece que es todo el rato el mismo pero eso es de Starship Troopers es que es de Starship Troopers es de la peli claro claro es que aquí es verdad pero no lo digo como crítica a este juego lo digo como crítica en general o sea pero cuántas veces hemos visto ya el bicho ese tío pero hemos visto a alguien y a otros claro claro una cosa muy loca me parece que lo tiene muy difícil tío ya no solo por Helldivers o sea en competencia pura y dura sino que después de haber jugado a Helldivers ya no a nivel gráfico sino es que solo las estratagemas de Helldivers tío ahora jugar solo a disparar se me va a hacer muy corto o sea que no caiga hay un pepinazo de pronto a mitad del escenario que lo reviente todo a nivel espectacular claro es que para que sea un shooter genérico tiene toda la pinta de un shooter genérico bueno pero así de todas maneras es que no hay ni una escena de gameplay en todo el trailer no no que hay donde hay algún tiroteo han salido solo cinemáticas que son la leche pero es que no hay algún tiroteo que no se cree nadie que eso sea gameplay y encima es feo o sea que es que no en fin siguiente que este sí que es bonito para mí este es muy bonito este es el bueno yo creo ya está Sacrifier que es un DRP este está guay este está guay este es muy bonito no me jodas tampoco te gusta este o que si 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 me gusta me gusta este es súper clásico o sea este es eso si te tiene que gustar este RPG súper clásico más o menos ojo más o menos y plataformas y hacer cosas diferentes o sea los combates parece parece un un bullet hell en algunos momentos o sea esto va a ser bastante original va a ser bastante a mí cuando he visto puzzle me ha salido ahí me ha dado ahí un reflujo pero lo demás son sencillotes tío los puzzles estándar yo creo sí hombre eso espero está guay está guay por lo menos bonito vinagre que me parece un puntito más feo que por ejemplo que los autopas estamos pidiendo un nivel en una cosa muy similar en estética y ahí creo que queda un pelín por abajo y eso me echa un pelín para atrás pero la HD 2D que se llama al menos al menos la mezcla que tiene así de géneros no sé puede estar bien joder el vinagre más vinagre luego dice que yo soy hater tío Borja tío te lo tienes que hacer mirar madre mía tío yo me tengo que hacer mirar el que el decirme que yo soy hater con el vinagre tío o sea en la comparación es una cosa tío el vinagre no le gusta nada o sea absolutamente nada de nada oye he dicho el WorldHound Hound ese que me gustaba sí ya está y el WorldHound el WorldHound el WorldHound el WorldHound el WorldHound a mí me ha gustado mucho tío y me parece que los combates ahí con el Skiver como en tiempo real pero también hay un momento que para la acción como para escoger que hacer parece interesante tío a ver habrá que jugarlo eso habrá que ver cómo se comporta yo compro bueno ya me la voy a saltar uno porque no me deteste y vamos directamente con para mí de los mejores Neon Blood es decir 2D te vas a saltar el que tenía yo preparado en la rueda de meterme con el saco el Thor el Alex el Alex joder ahora te lo pongo en la leche sí luego lo ponemos lo ponemos vale vale Neon Blood tampoco se parece a ninguno no se parece a el Snipe no no se parece a nada todo se parece a todo pero bueno esto está de puta madre esto es una copia del Snipe y que ojalá como el otro no sale nunca tío pero ¿cuál va a salir antes? ahí cuidado mil veces es que ahí está el rollo de Last Night no creo que salga ojalá es más ojo que se nos olvida Replaced otro que va a salir y cuidado es otro que va a salir antes que de Last Night también correcto de Last Night yo creo que no va a salir así os lo digo este juego seguramente empezó el desarrollo después del trailer de Last Night o del Replaced sin ninguna duda o sea vamos a salir antes no os preocupéis pero sin ninguna duda y me parece genial ¿y qué problema hay? no 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 yo no tengo ningún problema me mola me mola la estética me mola me mola el rollo me mola el rollo a ver luego jugando y tal pero y además me parece genial que que alguien haya presentado algo tan original y se haya dormido en los laureles como esta gente y te hayan y te hayan comido la tostada y saquen juegos con tu misma con tu misma estética antes que tú lo saques el desarrollador de The Last Night es un tío peculiar lo sé lo sé por no decir otra cosa peor correcto por lo que parece que no le conocemos pero sí da esa sensación pero bueno en fin opinión es controvertida está bien sí efectivamente pero bueno a ver venga te contento vamos sí por favor vamos con Sworn madre mía esto tiene todo esto es un juego galletil total tiene no no o sea esto es una puta mierda o sea a mí me daría vergüenza tío si haces el puto punch out el punch out ese y bueno un poco de vergüenza te tiene que dar pero haces esta puta mierda tío que es un Hades igual o sea el estilo visual es el puto Hades tío que es un roguelike que cooperativo que asco me da igual es que aquí ni el cooperativo lo salva tío es que es que qué puta vergüenza o sea es una vergüenza esto tío mira mira me parece además es que haces un Hades con la cámara demasiado cerca no se ve nada no se ve nada o sea es que no está bien nada en este juego me parece ridículo tío o sea yo soy Playstation que es que lo han subido a su puto canal y le digo no lo voy a subir de por culo no lo sube esta puta mierda no sube al canal de Playstation por mis huevos que no sube o sea esto me parece una puta mierda pero no sube nada porque no me extraña que tenía ganas de que lo hubiera joder estaba ahí aguantando vamos esto es una puta mierda tío y me daría vergüenza trabajar en algo como esto tío o sea en una copia totalmente descarada tío es que no hemos puesto apenas copias en esto la verdad no había unas cuantas joder a lo mejor ya a partir de ahora no hay nada original tío queda uno que tampoco es original correcto The Thing Remaster que os parece que os parece esto la nada así para empezar este la gente también tío ha dicho que se parece a The Thing cosa que ya me parece estamos llegando ya yo paso ya a mí lo que me parece acojonante de este trailer es que pone lo de prerender footage using game assets como el guión igualito igualito que lo de el mismo efecto de wow esto que estás viendo que te parece de mentira no no esto es de verdad chaval esa textura de 16k esa se utiliza no y lo voy a poner porque me conozco a la gente luego saco el trailer y todo eso es de mentira no puede ser que la PS5 mueva eso no puede ser esa barandilla tiene una textura plana en la barandilla azul pues ojo es The Night Dive esa gente en el principio bien que ha hecho esa gente joder tío pues 200 remasters sí todos todos los hacen ellos básicamente ahora sí ahora sí y este le mola mucho Aureal este es muy de Aureal que a mí a mí este juego el original me gustó me gustó pero tampoco le jugué nada o sea es que no me pilló ahí entre Pite Valdemoro pero yo voy a jugar a este creo que Aureal a mí me parece que tenía una idea bastante interesante ahí lo de enemigos o sea colegas que se podían convertir en la cosa y que te podían dar el sustico ahí cuando menos te lo esperabas que en un momento plagado de survival horror que eran todos iguales correcto este tenía un giro que molaba o sea a mí no sé no sé qué tal estará el remaster pero el original joder tenía su gracia por lo menos tiene pinta de ser igual pero el HD no eso es verdad en fin vamos este este por lo menos era distinto efectivamente aquí hay que comprar pero bueno en fin oye vamos con vamos con el top ¿no? top interesantísimo top entregas sobre Valorate de cualquier saga yo creo que es bastante bastante claro ¿no? es decir tiene que ser saga y tiene que ser algo que sea alguna entrega específica sobrevalorada que hay para hay para hostia es que uff estoy viendo mi mi ristra y madre de dios esa da igual igual es más una cosa importante no te vayas Sergio por favor estoy hablando esto es importante esto es importante si es una saga se puede la primera entrega también es una entrega de la saga evidentemente y la última también no 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 cualquiera pero claro yo típico de secuela tal no no bueno una entrega cualquiera ahí ya depende si lo queréis hacer muy bien no yo no lo he hecho para que os hagáis una idea yo he metido un numerito pero tú siempre has sido muy purista con los tops Sergio correcto claro claro ahí claro pero bueno aquí voy a dejar para final a lázaro porque creo que me voy a descojonar bastante la verdad con su barbaridad que empiece el hater por antonomasia que no soy yo que es vinagre pero vamos años luz años luz y luego me da igual o borrillo me da un poco igual lo que más rabia te dé pero bueno a ver vinagre vamos allá disclaimer primero disclaimer disclaimer importante que lo dices al principio decepcionante y tal o sobrevalorado no no lo mismo no significa que sea malo sino que se ha puesto muy por arriba lo que viene a hacer significa que es malo pero aparte hemos querido negar que lo sea no porque yo todos los juegos que tengo prácticamente todos no son malos sería correcto no es tan bueno como se dice claro claro otra cosa es que algunos se ponen de sobresaliente o de vera maestra y en mi opinión ni de coño bueno a ver sobrevalorado básicamente la definición de la RAE va a ser eso pues lo de Lázaro es que lo digo para que luego la gente cuando diga títulos diga ¿qué dices? no pues yo eso es juego malo en general lo mío no es tan dramático pues luego pues si no te la completo yo Lázaro venga vale bien 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 número 10 a ver para sorpresa de nadie porque ya lo llevo diciendo un tiempo Alan Wake 2 uuuh no es un juego malo Body Rock debe estar debe estar ahí está sufriendo no es un juego obviamente no es un juego malo técnicamente es la polla es lo mejor que se ha hecho últimamente pero para mí que se le ponga de Goti y de lo mejor que se ha hecho de lo mejor que se ha hecho el año pasado pues mira no sobre todo porque venían de un juego que eras ultra divertido ultra directo ultra timpam y este es un cortarrollos constante a mí me ha parecido o sea me ha decepcionado muchísimo cortarrollos constante cortarrollos constante porque estás en la aventura y de repente te tienes que ir a la vente ahí voy a ver las pistas si no no puedo avanzar si es que estoy llevo un rato intentando encontrar una escena un poco tal del principio estaba ahí al principio parece que va a molar pero luego no no sé yo solo he jugado yo solo he jugado yo que sé una hora porque porque solo lo tengo lo tengo en PC y en Steam Deck no va muy bien no va muy y es jugar con gráficos de Play 2 o no jugar y he decidido no jugar hasta que no tenga un PC potente para jugarlo si no lo juegues en PS5 claro claro es que juegas en PS5 o en PC 8 o en una consola de última generación porque en un PC normalito esto pierde muchísimo no 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 en Steam Deck hay que quitarle calidad toda la gracia que tiene este juego es el nivel técnico porque en eso sí que no la manera la narrativa la forma en la que tiene de narrarte las cosas sin hacer la aburritiva joder chaval madre mía es que ni pute y por cierto mira una pregunta a vosotros que os parece que tiene mejores gráficos este juego o Hellblade 2 ojo teniendo en cuenta las características de un libro es que en este salen cosas por eso para mí para mí este es superior lo digo de verdad para mí este técnicamente es supone en general pero si no ha jugado he jugado 10 horas yo creo que es un número de horas considerable para juzgarlo hombre pues sí pues sí como la body rock cuando lo está de acuerdo con algo te ha puesto 7 mensajes saca 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 que cabrón que tío Borja técnicamente este o Hellblade 2 en general claro pero bueno en general tendré que decir este sí bueno sí no voy a este me plegaré a vuestros deseos pero Hellblade 2 es más fantasía al fin y al cabo este bueno este es un poco fantasía también pero como realismo como realismo yo creo que Hellblade 2 es la hostia las caras de Hellblade la cara la cara de Senua es superior a cualquiera que sale aquí lo que hay en el escenario los elementos destruibles las cosas que salen lo que puedes hacer es que le da varias vueltas y la ambientación también correcto bien hombre bien más cosas bueno ya de este no sale de macera que si no se me enfada ya te he enfadado no te preocupes bueno cuando llegue al número 1 esto va a ser la opción a ver número 9 siendo un juego que me gusta mucho ojo eh pero creo que está muy sobrevalorado Metal Gear Solid 5 correcto voy a hacer un cambio sin ningún gano de dudas correcto de hecho le tengo pero he dicho este leo a quien le dirá pero casi porque vamos a ver o sea como juego es que el problema es que ni siquiera es un juego es como un early access que no termino de cuajar o sea no hombre pero el early access era la versión esa ¿cómo se llamaba? Ground Zero no no pero el early access porque no está terminado coño a partir de la mitad es todo reciclado y la historia cuando se me acaben los anuncios de youtube lo pincho no os preocupes no os preocupes tú lo sabes y siendo ya te digo un juego que me me mola las mecánicas me mola la ambientación técnicamente para la época era muy puntero pero yo creo que se le ha puesto como es el mejor Metal Gear y es entre comillas es el peor Metal Gear porque la historia de otros Metal Gear yo creo que superior a esta es una buena estaba muy guay lo de repetir misiones tío la verdad eso estaba interesante eso es lo que decís cada vez que alguien menciona este juego que yo no he jugado y que no creo que lo vaya a jugar jamás todo el mundo coincide en tienes que repetir 500 veces lo mismo yo podría decir más cosas yo podría decir más cosas malas y no lo he repetido por ejemplo en su día se dijo es el juego de sigilo definitivo con una libertad de acción brutal para hacer lo que te dé la gana y el sigilo tío que yo hice un vídeo en su momento publicado en una web de la que no hablaré en la que literalmente tío yo iba con Snake andando así culebreando por el suelo pasando por todo el acampamento petado de enemigos pero ya como para molestar y los tíos no hacían absolutamente y te metiste en una caja por supuesto no 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 tuve ni que hacer eso era de hecho es que hice un gameplay que era solo rodando así en el suelo durante a cámara rápida durante un huevo de tiempo matando gente disparando y haciendo eso o sea sigilo mis huevos estoy con ahí estoy con ahí estoy con Borja pero más cosas yo en este caso el caballo está mejor hecho que el race of the running eso te lo digo ya estamos cualquier cosa no de cartón piedra también está hecho como el culo luego tener collimadas te molan mucho claro siempre para mí la primera vuelta por así decirlo de este juego o sea cuando estaba en desarrollo y tenían pasta para hacerlo me parece que es acojonante o sea sinceramente en su día era acojonante el problema es el reciclade que lo he dicho mil veces que además lo de la historia del mundo abierto que decías pero tío si te decían cosas que habían pasado es imposible que haya pasado así que estoy con este personaje porque había una desconexión brutal o sea brutal entre misiones era brutal y eso y la inteligencia artificial que era muy malo o sea muy malo me hablas de primera vuelta y ya dijo digo no lo pienso tocar pero un puto paro es exactamente así en el fútbol sí pero bueno quiero decir que ya tienes que como que te lo tienes que acabar cuatro veces para no no es así está es que a ver cuando pasas de un escenario a otro está resuelto muy bien y luego ya no 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 cuatro duros es que no yo creo que hubiera quedado mejor yo creo que estamos todos de acuerdo cuando se quedaron sin pasta decir pues aquí aquí lo cortamos se acaba aquí ya está lo cortamos y ya está hubiera quedado mucho más querían enseñar el final de la historia y como acababa tal pero para eso lo hicieron pues es que no tenía ni pie de cabeza al principio la historia molaba y tenía sus escenas y su narrativa chula sus secuencias y luego era un tío hablando por radio lo más que te daba como información o sea no el juego al final salió en play 3 ¿no? puede ser y ojo madre mía tío y ojo sí sí pero te digo que gráficamente en su día que pasa es que esas cosas se nos olvidan era impresionado porque estaba el motor este el cox era la hostia sí sí el Fox Engineer estaba para años luz lo digo de verdad flipamos las cosas como son lo que pasa es que la segunda vuelta o la segunda parte como lo quiera llamar era una vergüenza eso pero total y absoluta una pena muy bien ahora tengo que cambiar a ver número 8 si no no sí número 8 Grand Theft Auto 4 wow adiós adiós veníamos de una saga veníamos del 3 veníamos de San Andreas veníamos de San Andreas veníamos del 3 y yo esperaba llegar al 7 y acabamos el 4 pero qué mala decepción vaya decepción es una saga que a mí la ambientación me encantaba me parece feísimo a día de hoy y en el momento también pero han vejecido fatal yo creo que Mínico Bellic me parece el personaje más repulsivo de la historia de los videojuegos después de no 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 bueno es el personaje más repulsivo o sea más repugnante es que es que lo ves y te huele huele mal huele a Barón Dandy en su época tecnológicamente estaba muy bien técnicamente era la hostia las mecánicas de las misiones la forma de conducir había muchas cosas que no me convencían y ya te digo que yo creo que es el peor Grand Theft Auto el que peor envejecido y en su vida era la hostia bueno bueno ahí discrepo ahí eso o sea entiendo lo que dices pero discrepo en el que no sé te has puesto mil veces te has puesto San Andreas sí te he puesto San Andreas y no está tan mal teniendo en cuenta cuando salió a qué se parecía en qué momento llegó y tal yo creo que tienes razón que este me parece feo es que a ver también tiene un poco el síndrome gris este de 360 y Play 3 que es todo gris o verde no hay un poco pero no sé o sea técnicamente es verdad que lo que hacía esto no lo hacía nadie en su momento fue increíble mal juego os quiero recordar que recientemente salió aquel vídeo tío que comparaba GTA 4 con Cyberpunk 2077 y era absolutamente flipando claro a nivel técnico técnico guía reacción tráfico personas físicas lo que es la programación de personajes etcétera es imbatible pero si es verdad o sea a mí el personaje me da muchísimo asco o sea no puedo con Nico o sea no puedo con este tío es que no lo soporto me da mucho asco ha quedado claro más o menos la rineta la rineta a ver que a mí no es mi saga favorita pero hostia de ahí a solo la de 4 no sé su día era la hostia no sé a mí parece la polla esto teniendo en cuenta que a mí Nico tampoco el Nico Belli me da un poco bueno número 7 número 7 y me van a caer hostias a rodales entendemos entendamos otra vez que no son juegos malos yo creo que están sobrevalorados sí gran turismo cuéntalo adiós adiós gran turismo 7 madre el 7 sí me parece y tú quieres dejarme al final porque te volvieron sorpresas me parece otro que técnicamente es la polla pero es mucho menos variado y mucho menos divertido que otras entregas previas claro pues los coches son coches y ya está ni vuelan ni nada pero que madre mía para mí es mucho más aburrido pero hombre pues como en la vida real esto va un poco ahí al realismo madre la campaña de un jugador me parece mediocre en general dios les pocos incentivos para correr con coches sencillos porque no me saña que sea Lázaro es que no no lo soporta joder chaval pero normalmente digo vamos a ver que es un buen juego pero no es excelente yo creo que está sobrevalorado joder chaval y por si está esto está un poco a la altura de mí el chart 2 está sobrevalorado si una cosa así está está ahí es mío a ver también bueno da igual estamos ahí al mismo nivel de estoy un poco gilipollas y salgo por aquí para mí lo digo bueno y con un PSVR2 ya ni te cuento y me parece de lo mejor de PSVR2 pero aún así creo que está sobrevalorado va a estar intratable te lo está poniendo difícil esto no lo voy a superar si va por el 7 me va a pegar Lázaro no sé porque yo solo te combato ahí con con va a ser Destiny va a ser Destiny no te preocupes va a ser un juego que yo creo que va a ser Puba bueno Kino Fighters 97 ala menos mal que no ha dicho el 98 no menos mal o el 94 vamos a ver Kino Fighters 97 teniendo en cuenta los juegos que salieron previamente me parece un juego que se ha dado demasiada pompa teniendo en cuenta que tiene escenarios muy pobres está a medio hacer la música mucho China bueno hay escenarios que tienen música que tienen simplemente que ni siquiera tienen música este juego yo creo que es el único de la saga bueno los que ya quedaron en el 2002 y 2003 y tal bueno 2003 está bien pero yo creo que junto con el 2000 con el 2001 a lo mejor 99 es un poco el que más se canteó un poco SNK y se nota que se volvieron en los laureles y dejaron cosas a medio hacer ya pero en su época se supone que era el mejor la hostia la gente en su época es que no había otra cosa todos los años salía un Kino Fighters y todos los jugábamos como cabrones ya pero este yo creo que no estaba a la altura de los primeros bueno la mecánica jugablemente jugablemente quizás estaba bastante refinado pero en el conjunto el conjunto si lo comparas a nivel de control y comportamiento de los personajes y tal con el 96 esto está a años luz esto era muy guay pero era un poco el escalón entre realmente el 96 y el 98 o sea no termina de ser ni uno ni otro evidentemente es el 97 es lo que tiene no por el número coño sino la jugabilidad y tal este estaba todavía medio camino y no termina de definirse eso es verdad pero es que no había otro había que jugar me encanta lo vendo que dice lo de vinagre porque es se están cumbrando no te queda claro no te queda claro oye es el programa que se demuestra eso es madre mía chaval venga vamos al 5 aunque sea el 5 no va a haber un 5 en el número sino un 4 en este caso uncharted gta 4 vamos y los motivos pues ya ya los hemos hablado un poquito antes a mi siendo uncharted una saga que me encanta este me parece se me hizo bola o sea técnicamente otro que es un juego que para ps4 es la polla es increíble es lo técnico de la consola pero es muy monótono muy aburrido incluso las mecánicas estas del jeep y todo eso no no me pareció si tiene momentos tiene momentos muy tostoncete es verdad es verdad o sea el momento yo lo que comentaba antes el momento ese en el que llegas al poblado ese abandonado y te vas a meterte en casas porque no puedes hacer otra cosa meterte en casas abandonadas tomadas por la vegetación para nada o sea no hay nada que hacer no hay nada que ver no hay y te tiras 15 minutos entrando en casas ahí y saliendo parece que tiene más relleno menos dinámico no sé siendo un juego que ya te digo que la ves en la tele y flipas dices esto como posible que lo estés haciendo en la consola madre si 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 es verdad pero sigue no me divierte tanto como un Tomb Raider o otros juegos similares o sea que cuál estaría más sobrevalorado el 4 o el 3 o el 2 en tu caso no el 2 ahí nos estamos entendiendo el 2 ya porque he borrado en tu caso cuál crees que está más sobrevalorado el 3 no es que claro sí pero estoy destripando uno de los de mi lista pero sí el 3 el 3 el 3 sobrevalorado totalmente este este le da unas cuantas vueltas al 3 pero unas cuantas en mi opinión la parte final del 3 no hay dios que se la trague o sea es un coñazo es verdad que la parte final del 4 hay que le han dado muchísimas más golas y eso es verdad no sé métete en Metacritic no tengo ni idea pero debe estar por ahí en notas creo yo no tengo ni idea porque no lo he visto no hombre mejor yo creo 4 pero no por mucho yo creo debe estar por ahí en la misma liga o sea no sé yo estoy flipando pero bueno aquí pues espérate espérate que todavía te queda pero tengo el top 1 Sergio vas a llorar y 4 aunque ya también lo he comentado aquí previamente cuando lo jugué que Spiderman 2 correcto a eso compro totalmente muy sobrevalorado porque es básicamente el 1.5 sí irregular a pesar de que mi hija se le ha pasado 5 o 6 veces ya hostia le dio una enfermedad ya con los de Spiderman a mí no me o sea vamos a ver siendo un juego bueno no me parece como lo han puesto siendo que es igual prácticamente que el anterior y que el anterior no no es igual que el anterior es bastante más aburrido yo lo tengo en mi lista yo lo tengo en mi lista porque yo lo empecé a jugar a las 4 o 5 horas dejé de jugar y dije es muy probable que no vuelva a ponerlo y así ha sido o sea no sé si volveré a jugar en la vida es que no es que no o sea a mí ni una cosa ni otra o sea que no es muy bueno pero es si quieres ver o sea hasta dónde se lleva el hardware de la consola y las maravillas que pueden hacer pues sí pero como juego es un coñazo o sea es un puto coñazo o sea es que no me interesa nada de lo que pasa en el juego y el desarrollo es muy coñazo es muy pesado o sea estoy buscando la parte de coge la bici y acompáñame que es la mierda no hay mierda eso está claro pero hay mierda toda mi vida es una puta mierda eso no lo de la bici sí cuidado lo de la bici sí y lo del sigilo es un coñazo pero de ahí a que sea malo tío no es sobrevalorado está sobrevalorado a ver a ver yo le digo a ti no Laza le ha dicho que es un coñazo de juego es decir es malo está más bien coñazo no le vas ni a jugar yo sé que o sea yo yo conozco mis limitaciones si uno la trae para qué va a jugarlo yo soy como un niño pequeño tienes que estar entreteniendo todo el rato y entonces cuando no lo haces me aburro y dejo de jugar entonces con este juego me pasa si me pasa algo falla en el juego o sea yo vale a lo mejor falla en mi cabeza pero es verdad que los juegos que no puedo dejar de jugar es porque el ritmo es que no te deja parar y este juego vamos es que no he aguantado ni un 20% del juego ni un 15% yo creo claro es aburrido pues te diré que tanto este como el anterior son dos de los juegos más terminados en el catálogo de Playstation o sea que más platineados y más terminados o sea que yo ahí lo dejo que yo le tengo ella ha sumado mucho no ha sumado por mucho a siete veces que se le ha pasado madre mía esta que se sale mi parte preferida mi parte preferida ojo ¿cuánto es tío? son cuatro o cinco minutos de bicicleta o sea me cago en su puta madre o sea esto es que si no pegan no te gusta ¿no? no no es que si no pegan o sea son un par de amigos tío hablando de la vida que claro tío pero esto es una mierda construcción de o sea esto es una puta mierda o sea aprende a manejar la bici para que te cuente mi puta vida y le das pa'lante y ya está cinco minutos tío de un juego esto es una mierda esto es una puta mierda o sea al que se le ocurrió esto espero que esté en la calle tío o sea están despidiendo a gente que ha tenido buenas ideas este tío no debería estar trabajando se están despachando luego soy el eje de manda cojones que la ha sido madre creo que está de pronto donde se la paro madre madre mía bueno sabéis que broma no le deseo el mal a nadie pero esto es una mierda y ya está eso es así top 3 chavales vamos venga muy a pesar de lázaro y de sergio street fighter 6 no te voy a poner ni el vídeo esto es todo lo que tengo que decir madre sobre todo lo que tengo que decir ni de coña o sea es el mejor street fighter street fighter 2 venga coño tú has visto el 5 tú has visto el 5 bueno pues fíjate que tiene un look and feel que me gusta más madre mía tío que feo feo el niputeísmo y niputeísmo y niputeísmo no pienso ponerte el vídeo yo creo que no voy a ponerte el vídeo ya pero ya ninguno más mi último programa de Jadokens chavales madre mía disfrutarlo disfrutarlo el top no el 3 el 3 ah bueno entonces sí hay de hacer daño ahí bueno es cabrón pero tronco o sea pero si es el mejor street fighter de salida desde no sé de la historia o sea hasta el 3 necesito 3 entregas para ser bueno o sea vamos a ver y esto de salida es acojonante es el es que está con Tekken que yo estoy a ver que está con Tekken a ver también también es verdad no tienes ni puta idea de jugar a esto que yo lo entiendo que no pasa nada claro es que no o sea cuidado con el otro street fighter 5 más bonito y me he divertido que el 6 a ti te encanta tocarme los huevos es que te mola mucho cabrón claro luego luego que si nos peleamos en whatsapp claro que nos peleamos y luego este pavo se pone a leer libro para qué tío no leas no leas el libro de videojuegos porque es innecesario vinagre tú es que esto o sea tú juegas ahí hasta tú con tus mierdas no hace falta esto yo creo que es insuperable o sea este o sea mira que he dicho mierdas en los tops que se me ha ido a la olla como lo de Uncharted 2 o sea esto no se ha vuelto loco tío yo prefiero 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 las mierdas que se inventa Sergio tío como que la espada la maestra es un personaje secundario y que Betroy es un superhéroe o sea yo me me quedo con eso Betroy no Samus sí Samus es un superhéroe me lo voy a tatuar porque ni supermario ganas ni un juego futurista también la ambientación futurista por supuesto esto es inaceptable no puedo aceptar esto esto es una salvajada pero no da igual esto es el mal esto es el claro que por qué que por qué vinagre sabes que por qué y luego dice que yo soy que yo soy un hater tócate los huevos yo soy vamos una fija de Madrid con este van a saltar lágrimas y se va a tirar la gente del pelo más final fantasy 7 el original madre mía el juego el segundo juego más sobrevalorado de la historia es que me lo va a decir el ocarina hijo de la grandísima puta este tío yo creo no lo estaba guardando no lo estaba guardando vamos con el final fantasy no tiene ni idea no tiene ni idea o sea vale o sea es que todavía estoy asimilando lo de street fighter o sea que la estética no sé qué pero qué feo de cojones pero pero qué me estás contando si no sabes jugar es feo tú sí que eres feo cabrón estéticamente está bastante mejor que el 4 y que el 5 madre hemos pasado el juego Lázaro tranquilo ¿qué? ¿qué han dicho? que hemos pasado el juego sí para la desgracia de casi mira lo del 7 te podría a comprar que no es el mejor de la saga te lo compro que no innova tanto como a la gente y pues eso porque mucha gente yo creo cuando salió salió para el play 1 eso si la gente de julio no es tan excelente como la que quieren hacer creer ni de coña bueno en cierto modo te tengo que dar la razón porque a mí por ejemplo el remake me ha costado mucho avanzar dependiendo de pero ¿qué tendrá que ver el remake? esto es un juego del 90 las situaciones que plantea el remake me parece mucho mejor que esto sí pero te quiero decir hay ciertas situaciones ciertas relaciones con ciertos personajes morja tío vámonos bueno mira saquemos ya a tomar por qué madre mía como duelen las verdades claro o sea vamos a ver las verdades que verdad y que verdad hombre por favor damos la vida pero que estás revalorado que es lo que hay no yo te digo yo que no o sea yo ahí estoy en contra pero ya para siempre o sea con los estupes de 6 pero esto esto no es verdad que que este juego fue la polla en su día y no había nadie pero ni de lejos ni de lejos 1997 esto es lo más de Dios tío claro que lo ves ahora y dices joder menudo ahora si no te jode claro los minijuegos eran lo que tú quieras tío pero esto era una puta locura hombre esto era la hostia del 97 yo solo compro yo compro matices de este puedo comprar matices no pero si nadie dice que el juego sea perfecto cojones o sea pero vamos la batalla final era un poco coñazo porque era un poco coñazo era muy larga joder notable notable no sé tío notable el número uno el número uno como sea yo no lo dudes tío para que esto ya definitivamente no me invita a ningún programa The Legend of Zelda Ocarina of Time el juego más por el grado de la historia pero con diferencia 40 de 40 son mis cojones madre mía tío ahí estoy contigo tío madre mía tío madre mía tío ahí dame la mano qué ganas qué ganas de ofender que tenéis madre mía tío pero que te digo me sumo también cojones vente vente coño madre mía tío madre mía pero vamos a ver veniendo de Zelda de Super Nintendo este era un puto coñazo madre mía tío mucho abierto entre comillas mundo vacío madre un juego que se hace bola que las mazmorras son muchas un coñazo infumable pero no se puede ver esto tío con la perspectiva de 2024 es que claro estamos locos si de verdad me estás diciendo tío que cuando viste este juego no flipaste madre mía tío ni de coña flipé con Super Mario 64 con este no pues nada yo no terminé yo no terminé de pillarle el rollo no sabía muy bien cuando era como estaba automatizado el control cuando no ¿qué? se me hizo un poco automatizado el control que saltaba solo pero lo único que hacía solo no sé qué y luego te cogías una llave llegabas al personaje que tenía la llave y decía necesitas llave para entrar necesitas llave para entrar y tenías que opciones ítems llave usar llave una puta mierda hay mucha gente que está de acuerdo conmigo pero me estás vacilando tío madre mía tío no no es que ya he discutido con gente así a mí me han llevado a decir que este juego no hoy no ven nada me he discutido muchas veces otra cosa madre mía para mí es el mejor de la historia con esto te digo todo número uno nada mejor muy bien madre es que el próximo día que venga el cabrón de Manu busca un top benevolente ya te digo ya te expones a lo que te expones claro me ha dejado y joder y pensaba que ibas a ser tú el terrorista si tío la verdad es que se me está acabando las pilas del ratón y me estoy volviendo loco o este no tiene que ni pute es una cosa tío en fin que ni pute es una cosa tremenda tío este juego que duro que duro borja dale tú es que no tengo ni fuerzas tío yo mira te digo una cosa estoy tan tocado que lo voy a decir todos del tirón tío así rápido para quitarme el día super mario 64 el 9 super mario world el 8 resident evil 2 super metro no puede ser madre mía el número 1 o mario 64 vamos a ver esto ha sido una pequeña broma pero para suavizar un poco el décimo que sé que no va a calar bien la verdad que sinvergüenza todo el daño que sinvergüenza con el state fighter 6 no, no, no no te da igual yo lo vengo a hacer ha habido para todos eso es verdad mi décima posición tío es super mario galaxy adiós madre mía tío es que pero que asesio asesio le va a dar un jabacuco por eso por eso no se lo ha hecho primero los otros porque ahora en perspectiva no es tan locura como decir super mario 64 mira yo tengo un problema con este juego super mario 64 no, he hecho la broma primero tranquilo no, se me da igual he hecho primero la broma de decir super mario 64 porque ahora esto no suena tan tan mal como eso yo tengo un problema con este juego que es que el diseño de niveles me parece demasiado experimento chorri como le pasa a super mario boros wonder que es otro juego que me encanta también y los dos me gustan mucho pero ya lo veo y digo al final tío no es un mario que profundice como los otros marios todos son como pruebecitas así entonces me gusta menos tío y lo considero sobrevalorado y voy a pasar rápidamente el tiempo para que no me insultéis aparte de recoger estrellicas con el wimote eso sí opcional 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 para el segundo jugador tío que te ayude en tu cometido que bonito es eso es que no tienes que es una cosa que no tiene ni puta idea tío es que bueno a lo mejor tan y más luego con los siguientes madre mía tío todo va a ser pensando en tops que tenga seguro que no te van a dejar la bajona hay poco más hay poco más de nintendo ya al puto vinagre tío o sea es que cuando le ve en persona tío madre mía tío que sinvergüenza tío que ni puta idea tiene es impresionante lo sigo flipando todavía y se ha quedado tan a gusto y el 536 parecía que sí que joder perdona me voy a mutear porque voy a seguir protestando sigue en el noveno puesto tenía se le leen los labios pero bueno adelante venga va en la novena posición tenía un charte 3 pero como ha sido destripado lo voy a intercambiar por otro que tenía en el marbecho que es Final Fantasy 10 que a tope con eso ya no me ha muteado a tope con eso ese está súper valorado no me jodas yo creo que hay un problema con esto le pasa a todas las sagas no solo a Final Fantasy pero que hay mucha gente que el primer juego que juega de una saga lo endiosa a unos niveles flipantes pero Final Fantasy 10 tío no era ¿eh? ¿eh? el 7 precisamente con mucha gente no el 7 es objetivamente bueno eso es así y esto tiene una trama tío que es absolutamente soporífera el juego no es muy bueno claro como todos eso estamos todos de acuerdo pero tiene unos personajes y una trama absolutamente insoportables o sea no hay por donde cogerlos o sea ya os dije una vez que Tidus era como Sora pero en grande o sea sí de pintaca no me gusta nada tío fuera no quiero saber nada de Final Fantasy de su historia del 10 o sea me parece canchino y una me parece insoportable guaca ni te cuento la tipa de los gritos también o sea son todos horribles este programa está haciendo y queda Lázaro claro espérate y queda y queda Lázaro después de todo lo que ha pasado conmigo te vas a quedar muy a gusto vas a estar a gusto vas a estar a gusto sí vas a estar a gusto sí porque va él va a tirar más de King of Fighters 74 Street Fighter dos comillas comillas reload o sea cosas que tampoco puedes decir un pedazo de cabrón hombre que es más fácil bueno octava posición perdón no soy octava la que sea The Witcher 3 ahí lo he soltado es un juega ral es un juega ral pero el gameplay no era bueno en su momento y evidentemente no lo es ahora que es un juego que ha pasado la historia por la narrativa los personajes gráficamente todo eso pero ¿es el único en serio que se enamoró de los combates de este juego desde el principio? pues hombre los combates de este juego eran un poco parecen la polla los combates no sé no a mí es lo que no me lo que pasa es que tampoco tampoco le he jugado mucho porque lo he dicho alguna vez me causa somnolencia yo creo que es por el tema del entorno es un juego densito no es por los yo creo que es por el tema pero no porque sea malo de hecho mola pero es que me queda un poco frito pero coño es un juego pero por el tema que no lo has dicho el tema coloril el tema coloril también pensad que cuando salió esto no había nada parecido ojo con estas dimensiones con este nivel de narrativa con la narrativa no lo he escrito ni un pero y el sistema de progresión que antes nos hemos quejado porque Final Fantasy cuando no había nada ni parecido y esto pasó un poco también o sea yo si este juego me lo había acabado yo en tercera persona bastante mejores si si pero que eran Devil May Cry o algo así que era que no era tan 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 tampoco te tienes que no no hombre pero te quiero decir que no pasa nada para el mundo abierto el tema RPG que tenía las diferentes armas los poderes tal y cual estaban muy currados eran muy exigentes que lo normal es que fuera un Dragon Age Inquisition que iba a ser como mundo abierto uy que bien los combates los combates eran una putísima mierda insufrible ahí no claro claro pues es que nos comparamos con eso pero es que ese no está súper valorado o sea que bueno este es como está en mi lista bueno bueno preparate con él yo sigo yo sigo en la anterior o sea tampoco estoy un poco para allá porque es que estoy ya claro no termina mejor me viene muy bien voy así más rápido que me viene bien este tema lo dice Carlos que cabrón dice el Dragon's Dogma nuevo le come los huevos a esto ah bueno te refieres a que a que es mejor el Dragon's Dogma no pero este no le gusta nada vale vale que susto que susto que susto esto es una puta maravilla chicos es que no no pero si el juego si pero los combates no o sea no que no que no que los combates son de puta madre para bueno venga pues me bajo la cara tío es que no es que no sé que le veis mal a mi me pareció amurridísimo pues me parece lo que le pasará a muchos juegos o sea hay mucho que no pasa nada de este estilo o sea a ver si el Skyrim pues los combates de Skyrim eran como eran tío y por mucho que me lo quieran defender un poco toscos tío es que es así o sea ahí no pasa nada eso es lo que claro pero precisamente o sea el Skyrim molaba que era un mundo gigantesco que tenías opciones tal pues imagínate eso ya en tercera persona y con los combates es que están bien o sea que estos combates están de la hostia es que sí pero no pasa eso es si no pasa más claro en fin pasa con lo otro pasa con el con nuestro querido vinagre que es que está loco pasa el siguiente pasa el siguiente que me viene muy bien y nada con lo que habéis dicho es Oblivion creo que es Oblivion o sea adiós es un gran juego lo que tú quieras tío pero el tema de los portales se me hizo una bola tremebunda repetir una otra vez una invasión demoníaca otra y otra y otra y me meto en el portal y que habrá pues que va a haber más demonios más negués y así sorpresa pues eso mira ese razonamiento le compro no tal porque Oblivion no puede salir la hostia pero lo compro pero en eso ese razonamiento mira está bien razonado te lo compro mira te lo compro Borja bueno pues bien ya fíjate iba a decir luego otro ya estoy con miedo tío tengo miedo no me extraña da igual pero si es imposible es imposible ya no hay nada que hacer a no ser que diga Super Metroid que no lo vas a decir ya es imposible no hay nada que hacer yo creo que lo hace Lázaro apuesta para joderme y es imposible tío no te puedo dar argumentos bueno pues como vinagre con Street Fighter que argumentos así que no está podrido es que se ha quedado o sea se ha quedado se ha quedado yo creo que se ha debido de dar algún golpe fuerte fuerte y se ha quedado bueno no pasa nada bueno el siguiente es Metal Gear Solid 4 que estabais ahí casi me sale el 5 oye es que es el 4 o sea me parece tío que tenía secuencias de vídeo ya excesivamente eternas incluso para Kojima que todos ya sabemos de qué pie cojea el guión a mí tampoco me convenció en ningún momento o sea de hecho sigo defendiendo el 2 y moriré en esa colina muy bien no morirás solo Borjita bien me alegro tío y luego abandonaba un poco el sigilo tío yo no sé si es porque el multi influyó a la hora de diseñarlo o qué no sé muy bien qué pasaba aquí pero era un juego que te permitía ir como este señor pegando tiros así y a mí eso me también es verdad que a lo mejor venía por el 3 que la gente lo había criticado por ser demasiado lento algunos lo habían criticado por eso o tal y a lo mejor aquí quiso desquitarse el señor ese yo estoy de acuerdo pero bueno este no me parece que sea de los más valorados precisamente no es el Metal Gear bueno bueno eso es verdad tiene no takas cuidado a mí a mí me joder este me lo he acabado también tío no es el más querido eso es cierto pero tiene no takas a mí yo estoy con a ver el tema de la secuencia está fuera de lugar era ridículo directamente en mi opinión o sea una cosa se hace meter una secuencia de que está y otra es que había secuencias yo no si no recuerdo mal de una hora o de 40 una hora que tampoco eran interesantes que no era la Lili Lalu de Metal Gear lo único eso es lo único que no te compro entre comillas pero eso es por por gusto personal es el tema del sigilo a la mierda y que podías ir pegando tiros que es cierto porque es cierto pero a mí eso de que te den porque podías ir en sigilo también a mí eso de que te den esa opción no me parece mal o sea no sé si me yo voy en sigilo siempre ojo cuidado pero eso de que que quieras ir pegando tiros en el 2 también podías ir a saco si querías bueno en fin no 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 en esta posición creo que es este ya si uno de mis clásicos tío en conversaciones Horizon Zero Dawn wow o sea no pongo el Forbidden West porque creo que ha mejorado la fórmula sobre todo en diseño de niveles pero Horizon Zero Dawn es otro de sus juegos tío que todo parece encajar pero me aburre soberanamente o sea no 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 lo que quitar de mi lista sí pero es que es un juego es un juego coñazo pero está sobrevalorado realmente yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso todo el mundo está de acuerdo en que técnicamente es insuperable pero solo supera por el segundo pero que es tostón o sea nadie bueno bueno pero en su momento nadie quiso decirlo nadie quiso decirlo por lo que sea y se llevó un 90 porque fui incapaz de jugarlo cuando salió o sea han hecho una peli ahora van a hacer una puta serie o sea vamos no sé es como yo dije lo mismo con de las torradas también te digo el problema que tuvo yo lo he dicho el problema además es que me acuerdo perfectamente el problema que tuvo este juego es que joder los que jugamos de inicio yo estaba flipado claro gráficamente es que estaba en luz de tal pero pero llegó Breath of the Wild claro te ponías ajo con Breath of the Wild que claro no tenía nada que ver pero acababa Breath of the Wild volvías a a este y decías ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué coñazo es este? o sea así de sencillo y ojo pero además es que tiene un montón de cosas que a priori me gustan o sea y a mí saltando con el arco ralentizando la acción patino la gente guerrilla es especialista en en coger todo lo bueno imaginable y que juntarlo sea una puta mierda tampoco tampoco una puta mierda no una puta mierda no pero sí que sea un coñazo eso es de verdad sí es que es así claro yo yo compro el Shadow Fall Killzone Shadow Fall que salió con la Play 4 que lo veías y decías madre mía madre mía pasas la primera escena de la explosión el que él técnicamente sí, sí, claro es que es eso que hablamos de 2013 y veías el principio la explosión no sé qué y al rato hacías correcto te quedabas no, no era tremebundo tío entonces bueno será una cosita que se tiene que mirar esta gente pero es verdad es así sí, sí correcto bueno, siguiente aquí otro disgusto quizá top 4 o top 3 joder es el cuarto este es el cuarto creo cuarto sí, es el cuarto ¿qué ha pasado? ha muerto con mi ratón aquí pegándome bueno, parece que sigue vivo sigue vivo el cuarto que también a lo mejor me suscita polémica es Zelda tranquilo 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 ojo ojo Skyward Sword Skyward Sword correcto no, no, no o sea me parece tío que es esa época de Miyamoto que se dejó llevar demasiado por el control de movimientos que puedo llegar a entenderlo pero me parece el 3D me parece el más flojo o sea más que Twilight y todo o sea aparte de que tampoco funcionaba muy bien ni siquiera con el Motion Plus era demasiado cansino tío o sea era como joder tío quiero quiero un Zelda más complejo casi todo el mundo casi todo el mundo tiene como un juego regulero no pero si tú miras la obligación de jugar con los mandos lo petó lo petó o sea de Metacritus y todo eso no lo he mirado pero me lo estoy inventando lo voy a mirar lo voy a mirar pero eso eso lo petó hombre siendo un Zelda es raro que se llevara menos de un 90 y algo claro vamos siendo un Nintendo yo creo que no no está bien valorado en general no solo tiene un 93 tío ¿en serio? madre de dios había gente que flipaba el diseño de la a ver que evidentemente es un Zelda y tiene un mínimo lógicamente eso es pero yo estoy de acuerdo con este me lo acabé pues porque es un Zelda pero acabé un poco harto sinceramente y ojo el que es otra cosa que es bastante malo es el HD porque el HD que salió este es el Switch he puesto el de Switch este es el HD sí ese sí sí porque el otro bueno tenía se impresionaba más que este a nivel técnico en su día claro hay mecánicas que han quedado súper obsoletas es lo que hay igual que de una cosa digo otra lo de la Ocarina no 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 tiene nada que ver con esto top 3 top 3 tío en tercera posición Resident Evil 3 ahí no te lo compro bueno no te lo compro porque ese no está totalmente de acuerdo y está en mi lista incluso ya pero ese no está bien mal orado o sea compro lo que decís pero ese no está bien no 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 está bien mal orado ¿tú crees eso? tendrá buena nota en Metacritic y las notas de la época eran buenas pero es cierto que el juego era peor que no eso yo creo que igual que lo del Zelda puede tal este tío a mí me parece hasta incluso fíjate lo que os voy a decir teniendo en cuenta que es Resident Evil y es un juego normal muy normal es un juego mediocre y por ser Resident Evil se le dio mucho bombo y se llevó 500.000 portadas y todo el mundo dijo que es que es un Resident Evil muy bueno y es una puta mierda yo no diría que es tan 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 tiene un 91 un 91 tronco y entre la peñuki un 95 el remake me parece muy divertido es que el remake es otra cosa para mí el remake evidentemente no se conoce como el 2 pero claro teniendo en cuenta el material con el que tenía esa es mi opinión el material original el remake está bastante bien o sea 8 horas te lo acabas disfrutable técnicamente muy bien y fuera ya está porque a mí es el clásico ejemplo de oye hemos tenido una idea cojonuda que os parece si hay un enemigo que no puedes matar que te está acosando constantemente ah joder tío pues he jugado la demo que me has pasado 10 minutos y me lo ha pasado pipa ahora más de 10 minutos tíos para asesinar al tío que lo hizo no para que pierda el trabajo como decía las dos pases y no de verdad que es que no hay por donde cogerlo yo esta mierda la tenía en mi lista tío bien me alegro compro pero es un poco tampé pero bueno y por no hacer daño hombre tampé el 91 cuidado he sacado las pruebas claro efectivamente vale hay otro que iba a meter no lo voy a decir fuera vamos a pasar al segundo porque si no va a haber polémica no 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 está habiendo ninguna polémica patada bueno mayo king patada bueno mayo king bueno segundo posiciones y este ya es un englobamiento uy todos y cada uno oh dios en los God of War antes del reinicio de God of War o sea no los soporto madre mía que dices te has pasado la saga tío más pajillera ridícula madre mía y sin sentido tío de personaje más horrible que dices el uno el uno y el dos el dos el dos madre mía tío se ha vuelto el uno de valorar pero que que le pasa no no ahí no estoy no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que sea joder a sergio me vale pero esta vez no haría de todo con esto no 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 puedo estar de acuerdo o sea esto el primero fue la hostia y el segundo fue la mega y el segundo fue apoteósico el God of War madre mía es una cosa increíble es verdad que los de PSP que es que te meto hasta los de PSP no los de PSP no los he metido yo me refería pero que esto es verdad que lo enroba tenía un nivel de violencia absurdo y que y que y que y un mundo de cinemática y acción QT constante y un argumento pero que acción QT constante no hombre no aquí lo tiene mira te tiro por ahí se ha vuelto loco tío y no metemos Shenmue aquí o qué no vamos a meter Shenmue no tío porque Shenmue tuvo la vergüenza por lo menos de inventarse ese sistema ¿sabes? eso es una puta mierda de hecho lo voy a meter no lo tenía en la lista pero lo voy a meter no pues lo tenía tengo en la lista que tengo tuya la tengo para que te vas a fregar a la sala en la lista que tengo tuya eh las tuyas y las tuyas esto era una cosa muy divertida y tenía o sea y tenía nivel técnico tenía cosas que no habíamos visto todavía en una consola el nivel técnico el que tú quieras el que se ha vuelto loco madre mía el 1 tío a ver la pregunta es el 1 el 1 ¿cómo? no me he enterado no digo God of War o Gohan hay que elegir es que no sé por qué hay que elegir cuando la cosa está tan clara es que no sé que claro bueno cierro cierro mi mi repos número 1 Sonic The Head Head Dog 2 uy a Lázaro le da para el único Sonic bueno que hay estoy vacío pero es mejor claro pero sabes es que estoy claro si como juego bueno esto no nos vamos a bajar de esa moto pero a ver la movida es y este sobrevalorado lo demás es puta mierda infecta o sea todos los demás Sonic claro es que no ando muy lejos de ahí es que no ando muy lejos de ahí no digo tanto no diría esas palabras tan duras ya claro no las diría no las diría digo que está sobrevalorado tío o sea me parece que el concepto de Sonic se le fue de las manos tío aquí que siempre ha sido la velocité pero aquí llega un momento en que la velocité es tan absurda ya que no da con el diseño de niveles tío ya tienes que echar el freno para coger mientras que en el primero el diseño de niveles siendo peor juego así a nivel general era más acorde con la velocidad que se llevaba y aquí ya es pues echa el freno para coger ese anillo ese a coger eso que se te ha olvidado baja por aquí para no sé qué pero no porque voy follado si es que no me da tiempo a verlo oye puedes ver puedes ver los números de Hadouken a ver si las suscripciones han caído en picado a ver el tema es que está muy bien argumentado no le podemos decir que no tiene razón en cómo lo ha argumentado eso pienso yo gracias no tiene ningún tipo de o sea no hay ni un pero ahí es verdad mira esto eh que bien eso el tun 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 que voy a toda hostia voy a ir tun 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 venga coño no sé yo creo que no casa con el diseño de niveles es así estoy empezando a replantearme la vida madre mía madre mía tío bueno lo bueno es que siempre podrás poner Sonic 2 meterte en el soundtest y escuchar la música y ya no eso vive Dios que al fin y al cabo no serán el 3 mira Sonic super guerrero tío también está guay que lo mejor de todo sea un un plagio de la movida de Toriyama por tus santos huevos pero bueno como estaba de moda en su momento bomba Sonic super Saiyan funcionó funcionó de hecho me moló más es decir porque a mí Sonic es un poco santa de migración bueno puedo ir indignado Lacan le está diciendo Lazaro arreglándolo no no yo digo que está bien argumentado no estoy de acuerdo pero algo de razón sí tiene no van a dar nada igual pero el rollo es si este era el sobrevalorado lo otro es basura infecta o sea es así bueno pero es que eso es un poco quizá la realidad a la que tenemos que enfrentar nuestras vidas ahí está ahí está tengo que irse un blanqueadero recalcitrante pero fútbol es así cómo está el tema a ver te digo una cosa como cierre eso lo voy a decir la culpa de todo esto la tiene Sergio porque claro como siempre eso como acá ante la anclada pues claro te dices que quieres que pongamos eso que nos pongamos finolis y sea todo hombre habrá que hacer un poco de mofa no vamos a poner todo aquí no a mí no me gustó demasiado pues como lo de horizonte pues sí lo he dicho pero claro eso lo sabe todo el mundo hay que darle un poco de miga al asunto claro pero es que una cosa es miga y otra quizá una hogaza de pan como la del sinvergüenza del vinagre que es un puto sinvergüenza pero bueno eso ya no te digo yo pero ay madre mía madre mía no es que claro lo guay hubiera sido la que yo he dicho en broma o sea para venir aquí con los cojones Super Mario 64 peor juego de la historia el segundo el tercero Resident Evil 2 el cuarto Grand Theft Auto Vice City el quinto y defenderlo todo madre mía macho en fin pero bueno estoy un poco pasto pero bueno yo voy a saco vamos venga o la mía menos mal tiela por lo menos la mía es normal es una lista normal es normal bueno ya está ya está ahí está porque han hecho trampa esto la habrán hecho yo Metroid Returns el de 3DS que cambiaban joder no no la mía empiezo venga vamos a hacer esto yo creo que lo vais a comprar primero a ver número 10 Edward Jim 2 metería también incluso al 1 pero yo creo que el 2 es más es un poquito más muy buen juego Sergio si si porque si no yo me lo iba a pinchar a los tuyos te los pincho no te preocupes es bonito que es muy bonito técnicamente impresionante bueno de hecho es que he de decir que son muy buenos juegos muy redondos diría es que es bueno en todo incluso el control y tal pero las situaciones que plantea cuando ve lo de la vaca la primera vez dices que es bonito luego ya llega un momento y dices tío esto es un poco coñazo y de hecho ojo que seguro que hay alguien en el chat no conozco a nadie absolutamente a nadie en mi entorno que se lo haya acabado a nadie ni el 1 ni el 2 no conozco a nadie no claro que no en serio todo eso sí montón de gente que lo hemos jugado y bastante diría pero acabárselo no conozco a nadie en serio entonces tan bueno tan bueno no será y ojo que en su día estamos hablando de lo que estamos hablando que Dave Perry cuando se ponía esa técnicamente era la hostia está muy sobrecargado el juego como dicen por aquí para mí sí pero bueno a mí el 2 también lo compro venga vamos a comprar siguiente por cierto si escucháis un gatito es el mío que se ha ido ahora se oye se oye ahí me está llamando siguiente ojalá te lo pasas que quiero hacer daño al vinagre pero es que yo creo que no lo voy a conseguir no sabes cómo hacerlo es complicado número 9 pacmanía veníamos de pacman pero es una mierda tiene su aquel amigo cambio de perspectiva me parece me parece una mierda venir de pacman a pacmanía y a banda sonora y esa banda sonora ¿qué? joder no pacmanía joder a la gente la gente de gafapasta gafapasta les encanta si te quieres quedar sordo está bien me parece un juego bastante insulso ya no tenía la gracia del 1 más bonito pero me parece un juego que sinceramente no sé por qué a la gente le valora positivamente porque es que sinceramente yo creo que es buen juego pero tampoco nunca se ha hablado de él como si si a ver si tú miras las reviews de retro le ponen bastante bien sobre todo en su dígita a mí sinceramente le juegas y te entretienes pero vamos sin más y aparte el control para mí es peor porque la perspectiva es un poco más liosa o sea me parece un poco más coñazo sinceramente no sé solo hay que ver que solo ves un trozo muy pequeñito aquí el primero en ese sentido claro no te deja planificar muy bien lo que vas a hacer pero bueno correcto para eso meter bien el salto claro 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 es un invento ni lo veo tan malo ni lo veo tan tan bien valorado o sea vale siguiente pues ya está siguiente Fate to Black que hay gente como pues como ¿pero quién lo valora eso? sí 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 al menos yo digo ojo en su vida ahí es la trampa tío nosotros sacamos juegos de grandes sagas que tienen un 94 en Metacritic y este tío saca Fate to Black es que esto yo creo que esto no lo ha valorado bien nadie jamás ¿qué dices? y Paco manía de Z que me diga que tiene también lo que pasa es que no estáis metidos en la época pero porque soy dedicado a decir barbaridades que yo no pienso decir o sea porque no las pienso o sea lo de lo de Ocarina no voy a decir porque no pienso cojones no no a mí esto me parece es que este incluso me parece que es un poco mierda pero insisto que a la gente le mola o sea el salto 3D y en su día veían las reviews y le ponían muy bien digo pues vale esto me parece que es un juego mierda con un control de mierda pero bueno me dio que en su día y basura ahora si te diría que un poco así pero bueno mueren los bichos tío que se ven ahí una cosa a ver siguiente venga Uncharted 3 bien yo estaba por ahí Drake and Nate que tal y cual a ver que es la polla o sea como todo lo que hace esta gente técnicamente el sonido incluso que se nos pasa por alto está muy bien y de hecho había momentos que eran acojonantes pero la parte final es decir no sé cuánto era los dos tres últimos episodios ya eso se convertía en un los dos últimos tercios del juego pues por ahí no fuera de coña te diría que las dos últimas horas del juego era un coñazo o sea era un shooter era una especie de Gears of War mal o sea muy mal porque no estaba preparado para eso que lo único que hacía era matar matar y matar de una manera que para mí súper cansina o sea para mí este juego está ultra mega sobrevalorado pero vamos hasta límites estemos de hecho hay gente que dice el 2 no hay que joderse macho yo yo lo tenía en mi lista lo he quitado por no repetir pero y lo que más me jode a mí de este juego pero un poco de todos los uncharted pero este es el epito a medida de esta mierda es el mal que hicieron con las pistas para que no tardes más de un segundo en hacer un puzzle es verdad oye tío déjame en paz quiero jugar ver la habitación y decidir yo si me quedo aquí un rato haciendo el puzzle o si no correcto el otro tontainas tío hablándome voy a quedar ahí termínate esto ya oye nazan has pensado en mover esa caja déjame en paz tío un poco un poco así siguiente aquí hago una groupade raro pero como no me entraban pues los quiero decir los dos no fuera de coña lo hago porque uno es muy evidente Crash Bandicoot 2, 3, 1, 5 57 menos los nuevos menos más pero lo hemos dicho muchas veces es que es una tomadura de pelo para alguien como yo nintendero de mario o sea que la gente comparaba a mario 64 con esta basura infecta comparar mario 64 con esto es el este juego lo que no puede ser no sé quién lo ha hecho la verdad lo que no puede ser es un juego de este estilo que además era chungo y tal con un control con un lagazo de escándalo es que no tiene ningún sentido y la gente no se daba cuenta pero tío es que era que era más difícil de manera artificial porque el control es una mierda así de sencillo o sea es un control de mierda de un juego pasillero tío aparte los niveles de correr hacia la pantalla en fin hemos hablado muchas veces de ello o sea que no paso de estos juegos eran prácticamente una demo técnica correcto sí ya está eso es así y luego siguiente o sea junto a él ¿qué te parece Lazarín? Cool Borders 2, 3 o los que quieras hombre no por favor fuera venga otro que me voy adiós hasta luego sabía que Lazarín iba tal Borja no me lo esperaba pero sí hombre tío pero era otra comparación directa la gente que venía que solo tenía play es que le da mil vueltas atrás en 1080 ni puta idea ni puta idea distinto concepto era una puta mierda 1080 era una puta mierda ya está que 1080 era una puta mierda comparado con Cool Borders 2 le daba 700 no una 700 que no hombre que no que no hombre que no muy realista pero muy coñazo muy realista madre mía tío era muy divertido y el modo ese de hacer trucos todo el rato era la hostia no te digo que no este juego era bueno era divertido pero sobrevalorado por la gente que no sabe que no había jugado al otro tío así de sencillo no no 1080 salió bastante después y era otro concepto es que era otro rollo madre mía que buen vídeo por estar aquí ya se vio mejor me estoy dando unos millones por manos tela uff que bueno eres chaval madre mía en fin siguiente ojo cuidado este si estuviera un real me mataba pero yo no me bajo de la burra Diver Within 2 me parece la hostia es mucho peor que el 2 no hacen survival horror en todo es que era un survival horror bastante malo era un survival horror con muchos fallos tío muchísimos fallos el 1 sorprendió a ti esta no te gusta el 1 lo intenté tío pero me quedé ahí me follaban de forma fulminante en una zona y ya lo dejé por imposible a mi el 2 me parece me parece peor en todo de verdad peor en todo una segunda parte bastante insulsa pero bueno en fin siguiente no te puedo no te puedo decir nada pero vamos esto era que abre al te llamando el escenario y es cojonudo número 4 bueno siphon filter lo he dicho también alguna vez eso te lo compro te lo compro te lo compro me cago en la puta me cago en la puta bueno es que también es un poco escoria lazaro y lo sabes es un poco claro pero pero es un control añejo tío es un control añejo pero en su momento es un control añejo bastante guapo tío no compraste porque no había otra cosa y tal lo entiendo y tal pero tenía su gracia el tema de que te matar de un solo tiro y que te matas claro tío eso estaba bien pero si que es verdad que hoy en día que lo pusieron en los juegos estos de PS Plus es infumable porque es injugable yo lo intenté yo lo intenté y no había Dios que jugar porque era es que era muy esto era estábamos entrenados no sé cómo para jugar esto porque yo juraría que jugaba bien incluso que no te digo que sea malo no te digo que sea malo tratar las misiones y cómo y cómo tenías que jugarlo me parecía la polla pero que la gente le ponía en su día que yo me acuerdo que le ponía en su día el nivel de lo mejor que había en Play o sea el nivel de Metal Gear rivalizaba con Metal Gear no, no, es mejor que Metal Gear no, no eso es imposible tío ahí 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 te ha vuelto loco por eso me refiero a la gente que lo decía porque te ha vuelto loco yo te digo que incluso habría comparativas de estas de revistas de Siphon Filter versus Metal Gear FIFA PES para mí este es un ejemplo perfecto de juego sobrevalorado pero de manual o sea sinceramente la saga entera te diría no era malo bueno los de PSP cuidado los de PSP son la polla eso te lo compro eso te lo compro increíble pero yo me refiero a Play 1 no lo mismo pero es un juego que llegó cuando llegó y todavía había que limar muchas asperezas en el género pero muchas claro es que esto bueno cuidado a mí me parece bueno y me parece que sobrevalorado que cuando salió estaba de puta madre ya está pues hala ya estábamos hala siguiente número 3 venga a ver vamos con un poquito de Heavy Rain sucesor espiritual de Fahrenheit si sobrevalorado sobrevalorado te compro una casa vamos tal cual tiene cosas muy buenas pero lo del globito lo de la que no sabemos donde está correcto joder si hombre técnicamente está muy bien la historia pero para ser una película mola pero a mí me parece que es un juego sobrevalorado pero pero no te comprobes de una saga si eso ahí te ha dado ahí te ha dado si no hombre entonces todos los los de el Man of Medan y todo eso es el mismo es la misma saga si no es la misma saga eso se llama de Antor pero si tiene cierta cierta relación es verdad pero bueno esto coño está hecho joder esto es una como si dices que Street Fighter 2 y Dark Stalkers es la misma saga pues me parece un poco pero no es igual aquí sí yo creo que este es sucesor espiritual totalmente yo creo que lo sabemos todo pero por eso es espiritual si no sería sucesor normal no pero eso para eso el otro el que estaba el de el de Ellen Page era ¿no? el de Millón no pero este juego es espiritual no lo digo por lo de espiritual claro a mí este ya te digo el único juego bueno de verdad que ha hecho este señor es Omicron de Nomad's Soul efectivamente el de Detroit no te gusta el de Detroit no te gusta no no me dice gran cosa la verdad y Fahrenheit un poco más es bastante más juego que esto de Detroit eso es verdad sí 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 eso es cierto pero no me no me llama correcto Omicron a ver número 2 que por cierto he estado quitando he estado quitando cosas como Metal Gear Solid 5 y alguno que me he pisado y tal como este número 2 tenía a Spiderman 2 pero no me parece que sea malo sino que no está a la altura del 1 y lo cambio por Alex Kidd que es un juego que es la gente le tiene encumbradísimo o sea pero ultra mega encumbradísimo que está bien que es entretenido pero hostias lo voy a decir ya esto tienes que entenderlo cuanto antes ya tienes una edad yo creo para comprender esto los cegueros no teníamos más remedio que aferrarnos a lo que fuese lo sé pero que no pasa nada un Sonic y es un juego que está bien que mola que luego juegas a Mario y dices pero que he hecho con mi vida que clase de persona me he convertido porque he malgastado mi infancia pues está bien pero es que ¿qué quieres? yo lo siento o sea te digo encima te sale el bicho ese tío mi experiencia mi experiencia yo venía yo era al contrario y digo ojo yo casi me compro la Master System es que lo he dicho muchas veces y a mí esto me gustaba digo joder como mola este juego claro tío lo comparas con los tal y dices madre del amor hermoso pero es que hay gente que no se baja de la burra que te dice que es mucho mejor que Mario tío bueno pero esa gente ha perdido el norte completamente el norte totalmente totalmente no esto tenía la gracia de que era una cosa muy japonesa muy dragón bolesca y muy estaba gratis iba a ser un dragón boles sí claro y que yo que sé que tenía su gracia por eso pero eso es y que molaba si es un juego es un juego que mola es que es entretenido mola pero no para mí está una cosa de locos y número uno tenía a Skyward el suor este de Zelda pero lo cambio no cambio por texto de Kingdom y ya está uno por otro y ya está ojo me mola es un juego que está muy bien pero a mí te digo una cosa tío si hacemos eso nosotros nos rajas estoy muy de acuerdo con ese número uno es un juego que está muy bien pero las mecánicas que han metido están medio pochas y comparado con Priest of the Wild es otra dimensión de juego total y absoluta es otra dimensión de juego no tiene nada que ver pero no creo que las mecánicas estén pochas ni de lejos algunas para mí la mecánica de la mano esa eso es asqueroso no 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 en absoluto el problema que tiene tío es que es un juego que requiere mucho más de tu parte de lo que requiere el precio te quiere de aburrirte mira lo que no lo que no puede ser tío eso de construir tente te compras tío Playmobil y construye lo que quieras tío y construye si es que está muy bien el componente el componente Minecraft le sobra totalmente totalmente no puede ser que tú visualices un puzzle que además es que es lo de siempre como tienes que construir y es un coñazo y ellos saben que tienes que invertir tiempo los puzzles son mucho más mierda hay muchos puzzles que son de mierda porque lo único que tienes se hace así y tengo que construirlo pero lo difícil es construirlo pero donde que no que no que no pues ya está ojo insisto hay momentos eso es que esto lo mueva la Switch es una cosa es increíble es increíble hay cosas hay cosas en el juego hay puzzles de de poner el propulsor en tal sitio para que eso mola no no a mí eso a mí eso me mola pero si hay otras las que dices tú que es como como muy muy coñazo o el que el que hay como es que es un juego tío eso que depende del grado de implicación del jugador y hay peña que lo disfruta de la hostia porque invierte un tiempo que en construirse un mecha que ataca automáticamente a no sé qué y eso les dejará un pozo como quizás nos ha dejado Breath of the Wild cuando hace los primeros puzzles basados en físicas y en el fuego la electricidad no sé qué que me parece la hostia pero claro no sé no sé no sé no es que viniendo fuera de coña para mí viniendo de Breath of the Wild que o sea con todas las dudas que tenía al principio mundo abierto y tal me parece una locura el juego ese de hecho me sigue pareciendo el mejor juego de la generación lo digo así de claro o sea me parece increíble el Breath of the Wild me parece increíble el juego ese o sea lo digo así de claro pero este viniendo de ahí pues sí que está bien y tal y que mola y que yo los santuarios y es que lo he dicho los santuarios disfruté mucho molan y tal pero cuando te metes en la historia y quieres avanzar que no tío que no no sé es un poco mayor as más en ese sentido no a mí hostia mayor as más son como claro como evoluciones de un concepto que ya ha revolucionado como ocarina que es bien pero ahí te lo cambio porque a mí fíjate para mí fíjate en lo opuesto tío como lo veo yo para mí esta es una continuación directa del Breath of the Wild con el nuevo directa pero en más horas más tío es lo contrario me parece una apuesta diferente coge cosas de ocarina pero me parece un juego muy arriesgado en su día o sea lo de viajar en el tío o sea no sé me parece a mí en mayor as más me parece un juego que tienes que tener juegos muy bien puestos para hacer una continuación de ocarina tan distinta y que yo creo que Nintendo era consciente de que iba a ser un poco bipolar bueno pero este piénsalo bueno no sé yo creo que este juego también es un poco eso o sea no como mayor as que me parece mejor juego que este cuidado pero este tira por tierra absolutamente todas las mecánicas de Breath of the Wild o sea es que ya ni siquiera tienes que escalar prácticamente y todo lo que estaba diciendo del fuego la electricidad lo borra si al final la física que sea tan libre el hacer determinadas cosas se carga un poco rompe un poco el juego tío es que es así el que quiera romper el juego lo rompe otra vez Drake and Nate se ríe de que Breath of the Wild mejor de juego de la generación perfecto ahí me gusta bueno con lo que sea opuesto yo no diría quizá no diría tanto pero si es de los mejores sin duda mi gusto con lo de Drake and no tiene absolutamente nada que ver o sea me parece cero o sea nada que ver así que bien Lazarín que cabrones sois que maravilla no me gusta que los toros te pongan las minifarones en fin vamos allá ¿me pinchas todos los vídeos entonces? sí maravilla bueno en un principio sí luego depende de lo que digas luego si no te gusta tu top mejor a ver pero si he pinchado a Street Fighter 6 tío del sinvergüenza me mojo me mojo poquito me mojo poquito y he repetido alguno pero bueno vamos a arrancar no he buscado ni alternativa con lo cual vamos a ir rápido a lo mejor vemos hasta terminar el partido de Francia pero bueno en el 10 está Spider-Man 2 Spider-Man 2 que o sea doy mis motivos al menos para que sea que sea un poco eh el ritmo del juego no joder qué consenso es que joder pues ves ahí algo falla ahí no lo estoy diciendo importante menete sí sí esto es esto es muy tostón y con lo hemos metido 3 ¿no? en el plan excelencia con la excelencia gráfica eh no no basta no basta no basta así que esto es muy coñazo tío y y es verdad que cada vez es más difícil eh mantener el ritmo en los juegos y mantener la atención del jugador y tal pues está claro que este es el ejemplo que no hay que seguir jajaja esto esto es que es muy bonito pero y es verdad que hay un pollo de gente que lo juega solo por ver cositas nuevas y lo bonito que es hombre es que técnicamente lo de siempre una cosa no quita otra pero 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 es como joder la generación menos nueva generación de la historia ya pues que a mí me da igual ya que se vean mejor o peor ya 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 que al final es un tostón como esto pues me da igual que se vea bien es que paso en fin y que es verdad que es muy parecido al 1 ya está en fin venga más cositas más cositas más cositas a ver eh siguiente voy a meter Kilson el primero me parece bien y y te digo una cosa podrías meter el segundo el tercero el segundo es la hostia el segundo es muy bueno y si de paso meten los resistance tío también te lo agrada eso sí que es una mierda no coño no era una puta mierda tío son infumables los resistance no o sea resistance fue el primer juego que vivía de play 3 tío y era como sí pero no y estaba ahí con el oh full hd no sé qué y uff son muy tostón son muy tostón pero el primer Kilson tío eh yo soy o sea soy uno de los artífices de sobrevalorarlo yo lo comenté en la revista y le di una muy buena nota porque me gustó eso te honra eso te honra tío me gustó y yo ahora digo a lo mejor menos flipate un poquito menos flipate y para adelante eh tiene cosas muy buenas y muy locas este juego entre ellos el diseño de los de los el diseño de los el gas estos es una cosa impresionante eh tiene cosas a nivel iluminación físicas pero todo técnico ¿no? sí claro todo técnico o sea a nivel técnico guerrilla guerrilla es verdad que tiene unos unos escenarios ridículos que es un un pasillo en los que a lo lejos hay un tanque así que hay unas explosiones que parece polvareda que dice bueno pero sí que a nivel físico y de iluminación que esto que esto funcionara en una play 2 era una cosa espectacular pero evidentemente comparar esto con Halo tiene que tener unos adiós adiós vamos que era eso lo llamaban Halo Killer o sea Halo Killer mis cojones o sea ya ya les hubiera gustado pero bueno la historia mola los personajes tienen su gracia o sea el diseño de los Helga esto los Helga esto como sea es bastante es bastante guay y el 2 particularmente el 2 porque yo creo que después de la pantomima aquella del E3 esta gente estaría bastante dolida herida ahí en el alma en el corredado y hicieron lo que hicieron lo que estaban era descojonándose nosotros pero a mí me ponen la cara roja de esa manera y digo mira se va a retrasar cuatro años pero te voy a sacar un juego que te vas a cagar y así fue Killzone 2 es la mega hostia es increíble pero bueno pues eso muy de acuerdo no te no he dicho nada porque estoy totalmente de acuerdo de hecho pero incluso en su día cuando vino te dije esto no es tan bueno es que no 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 entrabas en ese rollo joder además tenía multijugador online sí tío pero o sea había ciertos elementos del juego que decías hostia es que esto mola mucho pero luego había otros que tampoco pero no le llegaba a lo ni a la sola los zapatos pero como que no pero bueno en la revista oficial playstation era a lo que a lo que podíamos llegar no no claro es que había que joder había que ensalzar los maletines luego dicen con maletines pero yo ya lo sé coño y evidentemente pagabas a Sony por la licencia para sacar su revista y no esperabas un no por respuesta cuando se te acaban la licencia ese año que te dijeran mira es que has hablado mal de este juego es que no era mal juego pero es verdad pero era un poco coño aceite un poco tenía su cosita en fin venga vamos vamos a ir acelerando un poco ni era automata venga ahí hijo de puta sabía que ibas a decir es que le tengo en mi lista que no vuelvo ya a tomar para el culo hasta luego venga chao me ha gustado me ha gustado más el replicant o sea con ese rollo así de verdad que te asesino el automata es que esto no tiene ni cabeza tío no me cuando ibas a replicant porque es peor me ha gustado más porque es peor esto es como no sé no sé dónde englobarlo tío pero el hecho de llegar a la puta nave esa del principio y decir uff y que te digan no no cuando mola el juego es cuando te lo has acabado ya una vez te lo has acabado una vez no 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 tu prima la automata eso mira es que además me jode tío porque antes has hecho el comentario también de yo es que los juegos que tal y digo será capaz de decir ni era automata tío porque creo que lo está diciendo por ahí vamos a ver el otro ha dicho Street Fighter y está comedido y está comedido está comedido que las atrocidades que puede soltar este todavía le quedan la primera vuelta de ni era automata es la polla la segunda es que la primera vuelta es que no quiere dar ni una si hay que dar siete vueltas no quiero dar ni la primera la primera ya es cojonuda esto es una venga fuera a ver vamos a volver a la definición de es un buen juego es muy buen juego de acción tiene cosas muy guays pero está muy sobrevalorado extremadamente sobrevalorado porque es la porque es la acojonante el juego este claro bueno ya he dicho evidentemente y obviamente no es un mal juego es muy buen juego pero tío si es un gana es la del copón es flipado con esto tío él tiene una bandada sonora que lo flipas unas historietas del copón yo estoy con Borja con Borja pues casaros y dejadme pues lo vamos a hacer pues lo vamos a hacer y te vas a joder y no te vamos a invitar oh no entonces no entonces no entonces no invítadme por dios lo que me gusta de una boda venga va vamos para adelante aquí es que claro aquí es difícil entrar en es malo o está sobrevalorado Marvel vs Capcom después del 2 sabía que iba a decir el 2 tío pero joder el 2 es la hostia no no he dicho después del 2 o sea no no el 2 es pero el 2 es el mejor el mejor versus de todos pues cualquiera de después que o sea si no estuvieran sobrevalorados no habrían seguido haciendo juegos pero al parecer hay gente que los juega y que los compra o sea Marvel vs Capcom 3 Infinite es una castaña pero es que todo es una puta mierda el 3 es una puta mierda hombre eso es una puta mierda pero si han visto que el Street Fighter 6 está sobrevalorado no tiene ningún tipo otra vez el Spiderman 2 tío dejadlo ya para coño o sea tu criterio con los juegos de lucha entiende que ahora mismo cuando vengas a mi casa te voy a dar una paliza al Tekken te voy a reventar este tío voy para allá y es que como vaya a casa del vinagre te quemo la casa te quemo la tele te quemo Tekken te quemo todo yo me quiero echar un Tekken solo para demostrarte que bueno y sobre todo contarle a la chiquilla lo que dice su padre en los podcasts de Spiderman 2 efectivamente de lo que dice Spiderman 2 que te ha gustado pero mira a ti te gusta pues mira a tu padre lo que dice efectivamente bueno venga vamos para adelante que si no nos eternizamos Jack 2 está a punto de meterle pero se le ponen bien si no hubiera si no hubiera funcionado Jack 2 no habría un Jack 3 ni un Jack no sé qué o sea Jack and Daxter era un juego de puta madre ¿por qué lo estropear? ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué necesidad? esto era un esto era una entrega bastarda bastarda esto es una mierda que no tiene ni pie ni cabeza claro o sea mira disparando ahí disparando o sea tú vienes de Jack and Daxter que era lo más Nintendo que podías echarte a la cara en una Playstation ¿cómo se llamaba el 2 o 2 o Z? Jack 2 Jack 2 Jack 2 o sea y de repente estás disparando con un arma tienes la cara esa de malote que por cierto esto era una puta mierda tío y a colación de alguien sabe tiene un 87 en Metacritic alguien sabe porque Sony después de hacer tanto remix no ha hecho remake del Jack and Daxter original porque sabe lo que Lázaro que no claro no no a ver a mi me parece un juego ya Cantaster 1 vamos a empezar que necesitas encontrar tío yo creo un estudio que no sea ni lo suficientemente grande ni lo suficientemente malo salió salió el hd pero no el rollo es Spyro y todo la resurrección del puto Spyro le ha importado a alguien por eso es que ya pero es que no es lo mismo Spyro que hombre por supuesto por eso por eso pero el crack fíjate lo que era y los nuevos también bueno el nuevo el nuevo nuevo está de cojones plataformas de la hostia correcto pero claro es que no sé tío es que lo mismo lo lanzas y te comes una mierda la peña estaba flipada con Spyro y quería un Spyro pero es que Jack and Daxter nadie me ha dicho nada yo conozco mucha gente que no estaba metida en el rollo que te dice hostia yo a lo que jugar al Spyro y al Crash y era como ¿por qué juegas a los malos? si tenías el Jack and Daxter porque no tenías Nintendo ah bueno bien claro el rollo es ese que yo creo que no triunfaría porque la gente no se acuerda de este juego la gente que realmente entiende de juegos no jugó a Jack and Daxter a lo mejor a lo mejor porque la saga fue para abajo y por eso también puede ser también puede ser la movida porque cuando llegó no pero como para eso para abajo es que pero porque se la cargaron tío es que esto fue una también es verdad que el hecho de que sacaran la versión esta en HD que salió en Vita en Play 3 y tal a lo mejor funcionó como el culo y tenían ahí un poco el baremo de a ver qué pasa con esto y dijeron mira ¿para qué? ¿para qué vamos a para qué vamos a hacer nada? puede ser en fin puede ser bueno venga sigamos ¿cuál toca? quinto sexto a ver 5 4 3 2 si el quinto Dragon Age Inquisition por todo lo que he dicho antes de Witcher por ejemplo esto era el action RPG con menos action de la historia o sea era una engañifa de no no batallas en tiempo real no sé qué una polla o sea no podías jugar en tiempo real no podías esquivar no podías cubrirte no podías hacer nada era como jugar por turnos pero cuando le salía de los cojones el juego hacer los turnos o sea esto era una puta mierda tío esto no esto no no es que no es que no es que no o sea ves esto y luego ves Witcher 3 y que te quedes con esta puta mierda es increíble yo te compro lo de las líneas generales pero a mí este juego tenía cosas que me gustaron te diré como el tema de hacer de Rey y tomar decisiones y tal eso me parecía que estaba gracioso que era un poco así hijo de Tronil pero bueno que sí que no voy a ponerme en plan pejillero porque no tiene sentido pero pues eso que ha pasado acabo de ver acabo de ver Ángel PG 1010 que se me ha pasado uno me cago en todo medievil el medievil asqueroso el medievil de mierda otra más de esa tío ultra sobrevalorado cuando lo metieron la gente estaba a muerte pero es una mierda claro es que medievil yo creo que aquí la historia era buscar una entrega que con respecto al anterior o al posterior pues estuviera sobrevalorado por donde venía medievil nunca fue bueno o sea o sea no es que el medievil 2 era la mega hostia pero uno no o al revés a ver lo voy a buscar la nota sí pero como saga tampoco es conocido pues en Metacritic tío no está mucho de usuarios ¿qué tal lo han dado? porque es igual es que es un poco Spiro también ese es como el clásico de la adolescencia de mucha gente claro que le tiene cariño siendo una puta mierda bueno y que Sony dio mucho a la paliza con el juego como lo de iPhone Filter y como tal que metieron ahí sus perras o sea Rick and Nate está de acuerdo conmigo es una basura temporal debe ser el único en fin bueno venga vamos que nos vamos joder hemos metido ya Sonic Adventure Sonic Adventure hombre hombre es verdad que cambiaba que cambiaba el rollo y tal pero bueno es parte de la saga y a mí el salto a las 3D o sea es que incluso no meto ni Sonic 3D de Mega Drive que mira que era una puta mierda era una puta mierda además le dieron un 99 o 100 eso fue espectacular eso claro eso era sobrevalorado la joven le dio un 99 o un 100 algo de eso un 100 no creo porque no había pero estábamos locos entonces pero Sonic Adventure tío el corre calle es este absurdo del es que mira a mí me mola cuánto juego cuánto juego estoy tocando el mando pues una vez cada 6 segundos es una guapada por San Francisco tío luego la ballenaca esto es una mierda tío esto ha sido una mierda toda la puta vida es el juego menos juego que se ha hecho jamás o sea los de los de cuantic pollas esto es que juega más que esta mierda tío esto es una puta mierda esto no jodas venga esto es una puta mierda como mola cuando se enciende qué gracioso tío mira mira como grindea es que claro tío es que esa mierda es esta es que movías te movías tres metros con el mando y luego a mí me encantaba esta mierda estabas diez minutos viendo a Sonic hacer el puto gilipollas con el aire y no hacía nada la velocidad del mongol este si es que este es el problema puede disfrutar como un cerdo esto en drink te lo juro como un cochino y alguien que venía tu vecino y le enseñases la puta orca como saltaba y te jodían porque a mí me encantaban los gráficos me había comprado la consola me había gastado una pasta y digo que buena compra ha hecho fíjate como se ve es que no has hecho una compra así en tu vida claro tío es que es por eso cómo se juega cómo se juega eso es otro tema pero que yo me trago hasta las demos tío en el subcálido y tal diciendo que esto es la polla tío no hace falta ni que juegue tío te lo juro pero en el momento bueno había ahí es lo que hay en fin da igual al final pues mira bueno da igual vamos por adelante esto te digo una cosa esto una play 5 no te lo mueve no te lo mueve no te lo mueve tío que no te lo puede mover yo te lo muevo a la puta basura te lo cojo y te lo muevo pero a lo mejor switch no eh cuidado ya a lo mejor le puedo costar eh bueno venga va vamos pa'lante vamos pa'lante eh diablo 4 otro que sabía que calidad vamos no el 3 no el 3 no no me he ido al 4 directamente porque es el más actual manteniendo unas mecánicas de hace 20 años me cago en mi puta madre eso es lo que pasa con diablo 4 que ha salido hace un año y es la misma puta mierda de siempre es una puta mierda de juego esto es que no sé cómo os flipáis con esta mierda esto es así esto es así pues trae la intro que te mola tío si claro la intro es lo único que tiene bueno en fin un mata mata ahí de darle ahí pa'lante no cuando coges cuando coges las técnicas y luego estás todo el rato mirando la interfaz cuando tienes la técnica cargada pum esta ahora pum la otra ahora pin la otra ahora pum la otra ahí ya le he matado venga pa'lante es una puta mierda este juego es increíble es increíble que la gente se flipe tanto con esta basura inmunda tío ya está ya lo he dicho ahí ahí está es todo lo que puedo decir de Diablo 4 hay gente que se lo goza con lo que la chavalada llama las builds claro las builds y el juego ya tío pero claro también tienes builds en Destiny también tienes builds en Destiny pero es el mejor gameplay del puto mercado con lo cual bueno pero esto a nivel jugable es la nada es ir pa'lante y darle al botón uy la técnica no sé qué pum ahí va L1 pum ahí va no sé qué ya está es verdad que han metido el salto croquetil así como para que te parezca que estás haciendo algo nada pero en el fondo sigue siendo un bueno lo que es Diablo un juego de números o sea tú no estás viendo los números pero lo único que hay ahí detrás son números de te quita tanta energía a toda velocidad esta magia le quita 3.000 esto es la magia en fin que que nada ya está podríamos decir que Diablo es un saco de mierda un saco de mierda por ejemplo por ejemplo claro y que se lo vas a hacer pagar ¿no? ay como sois como sois como sois no sé qué mierda aquí pues eso Diablo 4 para vosotros jugadores ojo número 2 o qué número 2 aquí tenía Resident Evil 3 pero es que ya lo hemos metido entonces vamos a meter Shenmue que es que lo sabía qué hijo de puta que es lo sabía de hecho están diciendo mira que al Diablo 2 le di con un colega muchísimo efectivamente al Diablo 2 yo también le di muchísimo en el 98 o en el 99 es que han pasado 25 años y es la misma puta mierda es que no puede ser tío claro como Shenmue 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 esto es una esto es una engañifa chaval madre mía es que no tiene ni idea la poca vergüenza ya alcanza unos niveles tío me meto directamente con los remakes que son ya el ridículo el ridículo de los ridículos tío ahora me vas a decir también que Shenmue 3 es malo ¿no? venga joder es que claro Shenmue 3 yo creo que Shenmue 3 no me pongo la tirita tío aquí en la cara yo dejamos Shenmue 3 a ver yo intenté jugarlo y y a las 3 horas pero cuál el 1 el 1 el 1 en Dreamcast madre mía y a las 3 horas de preguntarle a todo el mundo si ha visto un señor vestido de negro no sé qué lo mismo todo el rato en absoluto dije ¿do you want to wrestle? te da la polla tío es que era como el Silent Hill lo de ¿have you seen a little girl? sí, sí, sí ¿any men wearing black suits? siempre preguntando ¿have you seen any people from China? es que sí tío yo acabé hasta los huevos yo acabé hasta los huevos y fui incapaz de pero si tenía gachapons tío ¿cómo va a ser malo? es que de verdad que grande esto mira a ver si hay gente en el chat que me da la razón que mira que raro cuando cuando a mí me da por algo como si el chat fue ese ahora el congreso de la piedra filosofal eso te iba a decir claro bueno si hay una persona solo una persona más que me da la razón claro siempre te puedes agarrar a eso claro algo bien habré hecho hay veces que no tengo razón y es que lo sé yo y nadie me da la razón pero hay un par de personas con lo cual ya si hay que poner Ocarina of Time en contexto esto también no digáis eso ya a ver es que yo también me he metido con Ocarina of Time casi por los mismos motivos o sea que tampoco lo que me consuela es que yo creo que Body Rock está peor que yo es el único que está peor que yo debe estar que a borde de felicidad el colapso a ver no lo hago aposta pero sé que lo voy a conseguir porque con él sé que voy a pinchar ahí va a colapsar el pobre sí bueno venga vamos a acabar con algo que esto ya lo sabéis todos por mis por mis razones personales Metalia Solid 2 por mis cojones Metalia Solid 2 por engañifa es una engañifa es una engañifa es una engañifa y me vendieron ahí a Solid Snake Tanker no sé qué tal igual y luego no es luego no es así todos los programas una engañifa eso eso es una engañifa venga hombre tío mira la lupa a ti esta engañifa de juego para vosotros así pues sí pues dámelo tío porque para mí para mí enterito porque es un juego real esto yo ya digo que a mí a lo mejor no tengo ningún problema con Raiders se me ha engañado esto para mí a mí me ha el nivel de detalle tío y de chorradas que tenía este juego es vamos acojonante pero que la historia tío de Solid Snake si no estaba no estaba Solid Snake no que va no que va será que no pasaste de la puta petrolera esa inicial sí pasé y dije coño pero dónde está Solid Snake y dije a tomar por culo en fin vamos está bien porque yo creo que el top de cada uno ha hecho daño a un conjunto es verdad nos hemos dado como una hostia no 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 un poco pedra papel o tijera pedra papel o tijera bien aquí hay un hay un terrorista pero vamos por encima del resto que es la basura vinagril que es así pero con mucha diferencia o sea ha dicho auténticas es que es como satán pero en versión tío en versión vinagrilo es una salvajada esto me parece hasta suave fíjate lo que te digo que es una salvajada lo que está diciendo la sala pero bueno ya da igual yo he metido esto aquí porque sé que es lo que más daño iba a hacer la polémica está bien vamos a ver claro o sea tú vienes diciendo que Samus es un superhéroe que no sé qué tal y cual pues no voy a decir yo hay gente que solo quiere ver arder el mundo claro lo sé lo sé pero uno más que otros también te digo eso sí eso sí es que claro o sea yo tengo mis motivos que evidentemente yo me sentí engañado ya está ya está no tengo nada nada malo que decir aparte de eso pero qué tienes tú que decir malo de Street Fighter 6 cabrón es que te voy a reventar ven a mi casa y te lo digo ven a mi casa voy a ir voy a ir voy a ir con la consola de bajo el brazo con mi Street Fighter 6 porque tú seguro que no lo tienes porque no lo has jugado no lo has jugado pues te voy a reventar te voy a coger con sangre y te voy a despedazar te voy a despedazar pues mira Lázaro Lázaro mira mi lista que tenía a ver venga Shenmue Sonic F0 Uncharted 4 Kingdom Hearts que me ha fallado ahí yo eso lo he tenido yo eso lo he tenido es verdad lo he tenido y lo he quitado verana mierda ese lo he tenido muy claro digo es que raro que ese se te ha escapado joder se me ha escapado se me ha escapado Daitona Usa que también sé que sobrevalorate y tal porque todo lo que sea te toca las pelotas si hay cosas muy sobrevaloradas pero Daitona Usa yo creo que no es de los peores Alex Kidd Diablo Metal Gear y Portal 2 esa era mi lista que tenía para ti claro pero Portal 2 es que o sea es que ahí no me gusta no me gustan los puzles y en primera persona o sea para vosotros yo entiendo que tenga su público que no yo no estoy entre ellos está bien está bien pues ese era mi nos hemos dejado nos hemos dejado los rumores tengo aquí unos cuantos rumores que no hemos comentado rumores y antes de antes de despedirnos voy a ir rápido pero Mbappé a Madrid o qué cuidado cuidado claro es que tenía aquí los rumores uno de ellos era que había un directo el día 18 pero es que eso ya se sabe mañana ya lo han dicho bueno pero mira que bien tío lo has cumplido lo has cumplido se ha cumplido se ha cumplido Insider Insider ojo Insider van a enseñar Live a Life 2 cuidado cuidado o Live a Life o Live a Live o como se diga correcto venga hay un nuevo Zelda que tiene un nombre en clave Edward que se va a mostrar en breve no sabemos muy bien qué será pero ahí lo dejo el príncipe será una mierda tipo Karina una mierda pues seguramente ojo que Xbox y Square Enix están ahí estrechando lazos se han enrollado sí 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 pero en qué sentido lenguas eso es tema compril o tema no 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 eso sería un disparate se supone que van a salir eh Game Pass todos todos los Final Fantasy incluidos los Pixel Remaster Game Pass van a ir saliendo poco a poco Pero no el 7, remake Ahí tu fuente que dice Hombre, debería salir Debería salir, hombre, si hablan De que todos los juegos de Final Fantasy Van a venir, van a llegar Llegará eso, más cosas, más cosas Kingdom Hearts 4 tiene un mundo De Moana, me la he sudado Que guay, tío Que es como Pues vale Ya ha salido del alma el cabrón Sí, tío Sora llega a Fortnite Que también me la ha sudado bastante Se está desarrollando Un remake de Final Fantasy IX Ese rumor Lleva ya unos cuantos años Que ojalá Una mezcla entre Dragon Quest Y Memoria Project No sé que es Memoria Project ¿Qué coño es eso? Memoria Project No tengo ni idea, tío Los que son de Bandai Memoria Project Final Fantasy IX Aparece ya aquí Ah, vale Sí, sí Es que es una versión hecha por Por chavales Por amateurs Una cosa así Ah, ok Vale Muy bien No me interesa nada Que hagan amateurs No, no Es un proyecto Dice No jugable De gente profesional Dice No, no Esto es el Final Fantasy IX Que están haciendo un remake Y que tiene el aspecto De Memoria Project Y de Dragon Quest No sé a qué Dragon Quest Se refiere Bueno, va No está en desarrollo Un remake de Final Fantasy X Gracias a Dios Menos mal, tío Y que Dragon Quest HD 2D O sea, una trilogía Es una trilogía Es un remake De la trilogía Doy por hecho Que los primeros No sé Bueno, da igual Persona 6 2025 Ojo, eh Coño, qué pronto es eso, ¿no? Me parece a mí Ojo, eh ¿Qué te parece? Y ya está Y ya está Muy bien Hasta aquí ¿Cómo lo veis? Antes de ver Que el Prince of Pets Y a remake Hombre Es que seguramente Salga cualquier cosa Antes que Prince of Pets Y a remake Lleva como 50 años Pero esa vela Esa vela no la tiene Esa hay que vela Para creerla Que sale en 2026 Cada vez que veo Un teaser así Me acuerdo de Lázaro Digo, qué sinvergüenza Y a este le mola Joder, maravilla, tío En fin Efectivamente Están diciendo Que Persona 5 Salió en Play 3 O sea Que salió en 2025 El 6 Está bien Pero lo loco Es que salga Metafor Ahora en En otoño Y esto vaya a salir Al año siguiente Me parece que es Muy rápido Para los extranjeres De esta gente Pero bueno No sé No, pero Persona Tiene un grupo específico Joder, Poddy Rock Tío y yo Está peor Malas personas Como Persona Persona 4 Pero tú acuérdate Poddy Rock ¿Quién hizo más daño? O sea, tú tienes que Que te tienes que quedar con eso Haz tu top Haz tu top también El top de Personas más dañinas Madre mía Que sinvergüenza Pues es que es jodido Ha estado Qué maravilla Oye, por cierto Yo el próximo programa No puedo estar Ya os lo dije Hombre Con la Porque tocamos en Tocamos en Andorra Todos los influencers Estáis invitados Qué cabrones Yo te iba a decir Tocamos en un sitio Que se llama En Camp Y está en Andorra Y el lunes Voy a llegar aquí A las 8 de la tarde No sé A las 7 Yo que sé Así que lo siento Bien, hombre, bien Pásalo bien con Pues con la gente Con Rubius Con esa gente Con tus colegas Joder, voy a hacer Por contactar con él Y que se venga Le voy a invitar A tomarse algo Al camerino Y con el Youtuber de Borja Ese, el de 15 millones Eh, ¿quién es ese? Ah, es verdad Pero ese no está en Andorra Ya, bueno Pero si puede Con 15 millones A lo mejor Que sepamos, eh Mañana va, eh Sí, eso también Me están diciendo Alguien va a venir Cargado de Everdrives Pásame Pásame direcciones Pásame la tienda ¿Dónde está eso? Que a lo mejor Hay que Sí, sí, sí Oye, que buena idea Sí, que buena idea Pásame Pásame un DM por Twitter Cuéntamelo En fin Que Si no Hombre, a Terranion La conozco La conozco Sí, señor Pero Pero tienen tienda física Oye, cuidado Es que Pero también Son caretes, eh Son caretes Pero bueno En fin Bueno Que Muy bien, eh Que nada Que Que Placer Como siempre Eso es Bueno, pues Placer, placer Bueno Ha habido su Hemos tenido Nuestras cositas La primera vez duele, Sergio Pero luego Ya hay placer Claro Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Has terminado Francia ya? Yo qué sé, tío Pues va, tío Francia 1 Ocarina of Time 0 Nos queda media hora de partido En fin En fin Pues nada, chavales Es que Es que Es que Es que Es que Quiero para eso Quiero desconectar Me voy a cenar ¿Qué pasa? Necesito irme a la cama Sí, necesito algo, tío A llorar Que sin vergüenza Que el lunes que viene El lunes que viene más Y espero que mejor Aunque sea un poquito Porque vaya tela Vale Hasta luego, chavales Chao Adiós Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.